El parquímetro. Mirá la brillantina que despedimos por los parlantes. El parquímetro. Un puñado de gente macanuda que te ayuda a levantarte y a pasar la mañana. Siete de la mañana, once minutos. Que conste en acta que nosotros no queremos invadir la primera media hora de... ...intimidad, pero no tengo la orden de qué hay que hacer si no hay quien la haga. No sé si tenemos que poner silencio de reflexión, si tenemos que poner música, alguna sugerencia. Yo ni siquiera preparé la columna, así que aguantame un rato y lo lee por lo menos. Estábamos todos para llegar siete y media, pero... Bueno, se suspendió desde el arranque. Hagan que de cuenta como que nunca se iba a hacer. Como que no pasó. No sé, por ahí el lunes. Por ahí como es viernes, dijo, no, arranquemos el lunes directamente para que sea lunes. Y arrancamos desde mediados de marzo. Desde mediados de marzo se hace la primera media hora de intimidad. Escucho una trompeta loca. ¿Fernando? Parece joda, psicólogos. Parece joda. Fue una media hora de bache tuvimos al principio. Parece joda decir que justamente por lo que dije ayer en la primera media hora. Es bueno haber sido tan sincero. Porque mirá si tendría que hoy salir a decir, no, lo que pasa. Me quedé totalmente... Es tipo pelosudo. Les voy a explicar. No hay excusa, pero les explico. No es una excusa. Es peor. Es decir, que a partir de esta semana, esta es la primera vez, los jueves y viernes... ¿Están ahí o se te quepa todo? Nosotros estamos acá. Eso no te quepa duda. A partir de hoy, de esta semana, los jueves y viernes, me quedo a dormir en mi casa de retiro. ¿Cuál es mi casa de retiro? Pero el serato, claro. No puede haber marica más estúpida que yo. Ustedes no saben lo que fue la puceada de mi pollo. Como los jueves y jueves a sábado, tenemos teatro. Y la función es tarde, a las 23.30. A partir de esta semana, nos quedamos, y hasta que dure el teatro, a dormir los jueves y viernes en el hotel Cerato. Y me olvidé, pegué el wake-up y yo tengo siempre mi despertador en el celular. ¿Qué pasó? No tenía batería en el celular. Se me quedó sin batería en el celular. Y bueno, nada, me quedé dormido nomás. Es de pelotudo, total. Pero bueno, es muy bueno poder reconocer que uno es un boludo. Bueno, y ahora estoy yendo, estoy acá con un taxi. ¿Cómo te llamás? Juan Pablo. O Juan Pablo, que nos está escuchando. Me subí al taxi y estaba la voz de Scott. Sí. Y más pelotudo me sentí. Porque si me hubiera estado escuchando otra cosa, no te das cuenta. Decís, bueno, qué sé yo. Claro. Pero escuché la voz de Scott. Ah, claro, te subiste y estaba sintonizado. Él estaba ya sintonizado. Yo salí y el señor de la galera, tiramos un taxi, me subí y estaba voz. Claro. Entonces doble. Me tenés que recordar, me tenés que recordar lo que dices. Claro, exactamente, vos saliste con tu voz, esa voz así, que tenés esa voz. De hombre, de hombre. A decirme, loca, estúpida, la primera media hora te quedaste, Cristo. Y esto creo, la verdad, Juan, te volviste a reír y te pegó. Y mirá que las que escuchás son las que están muriendo de risa. Como sabés que se ríe en silencio. Pero escuchás solo sus resabios. Y sí, ya me imagino. Iba a decirme, me hizo toda tu culpa, Juan. Habías escuchado una frase. Sí, bueno, este... Ah, no, esto iba a decir. Que todo psicólogo o oyente que quiera interpretar esto, no hay nada que interpretar. Es mucho más simple, soy un imbécil. Acá no crees que, claro, no se animó a ser el mismo. No, 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 fui totalmente lo mismo. Un boludo. Estoy en... Donde estamos en el planetario. El tránsito... Vos, Ricky, que sos de esta obra, ¿cómo lo describirías? Porque yo no vengo nunca de... De acá, de Capital a la Radio. ¿Quién es Ricky? ¿Ricky está... Dijiste Juan Carlos recién. Juan Carlos, perdón. No te contestaba por eso. Juan Carlos, ¿vos cómo lo describís? Juan Pablo. Tranquilo, Juan. De la cuca. Vamos bien. A ver, reirriéndote, Juan. De la cuca. Los pueblositos se quedaban. No es mío. No, Ricky, yo también dije que Ricky nunca estaba con alguien. Soy una mujer grande. Y el tiempo, el tiempo, ¿cómo está? El tiempo, ¿cómo está? Sí, eso. Factura. Ahora llevo... ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué? El tiempo, el tiempo. El cielo está totalmente claro, despejado. Hay un cielo hermoso, totalmente... ¿Cómo se llama esto? Diáfano. Eso dice. Diáfano, sí. No sé qué significa, debería buscarlo. Hay una cosa. La verdad, es la primera vez que hace mucho que vengo hasta ahora desde Capital a la radio. Hay como una especie de... ¿Bruma? No, ¿cómo se llama lo que hay en Santiago de Chile? Smog. Smog. Hay un poquititi... No sé, como un asus. Hay un poquit... Y se le cortó el teléfono. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos. Hagamos la pausa y después no sabemos. No sabemos. El parquímetro. Cien años de vanguardia. Hola. Sí, señora. Yo soy Cristina de Psychology Now Today. Psicología Ahora y Hoy. Esta es una empresa sin fines de lucro del gobierno para ver cómo está usted con su familia, los pilares de la sociedad. ¿Le puedo hacer cuatro o cinco preguntas sin compromiso? Señora, su esposo. Mi esposo no fue de los mejores, pero bueno, cumplió setenta años, está conmigo. Cuarenta y cinco años de casado. ¿Qué le parece? ¿Qué le recriminaría en una tarta? De todo. Dígame tres puntos. Y de haberme dejado sola, de no haberme cuidado y de haber tenido otras cosas fuera de la casa. Ajá. Oh, 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 oh. Actividad extramatimonial. Esta. Oh, oh, oh. Qué feo eso. Yo tuve también. Yo tuve también esto. Terrible, terrible. Yo tuve también. Ah, sí, Dios. Es horrible eso. Ahora no se aguanta. Usted quisiera pertenecer a nuestro plantel, porque por eso yo soy seleccionada como una de las que no se... Claro, no, 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 porque yo no tengo tiempo para esas cosas. Ay, mire, me están tocando el timbre. ¿Ya está? No, pero ahora me hizo acordar a mí. Estoy re mal. ¿Eh? Ahora me hizo acordar a mí, mi esposa, y estoy yo mal. Bueno, no se haga problema. Bueno. ¿Cómo soluciono lo suyo? ¿Y? ¿Soportando? No, yo no quiero soportar. Ay, qué horror. Ah, no, no, pero sí, a la larga, qué sé yo. Se supera, no se olvida. Ay, Dios mío. No se olvida, no. ¿A usted le molestaría si yo voy a tomar un café a su casa? ¿Cómo dice? ¿A usted le molestaría si yo voy a tomar un café a su casa? No, porque yo no estoy casi nada en casa. Estoy en la casa donde estoy trabajando. ¿Y cómo se supera esto? ¿Usted sabe que yo estoy acá trabajando? Esto no se lo podría yo decir. ¿No sabe que yo estoy trabajando acá en Psychology Now Today? Ajá. Bueno. 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 ¿Me puede llamar en otro momento? Yo me abandono. Disculpenme, pero no puedo atender la hora. ¿Me puede llamar? Mira, las señoras necesitan teléfono. ¿Me puede llamar más tarde? Yo la atiendo. Ay, cómo no. ¿Qué? ¿Cómo es su nombre? Amelia. Ay, Amelia, muchas gracias. Bueno, no hay por qué. La puta que te falló a mí. Dios, 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 Dios. Te va a guardiar. Bueno, Tomás, hagamos la última entrada. ¿Con quién andás? La de un termo vacío. Tengo, sigo en Gavildo y crezó los bolas ralde. Pasó mucha gente. Sí. Dios, llevaron sus cafés. Pasó un microescolar también. Bueno, Tomás, decime dónde vas a ir hoy. Bueno, tengo opciones, por supuesto. Una de esas tiene que ver con algo de actualidad. Van a empezar obras para rehacer todo lo que está para renovar. La parte de abajo de la autofista 9 de Julio Sur, en el barrio Barracas, que hoy está avenida menos. A los vecinos no les gusta. Ajá. Pero si les gusta que lo vayan a renovar, puedo ir, ver cómo está la zona, cómo va a cambiar. Sí. Otra opción tiene que ver con trámites engorrosos. Hay un trámite que es realmente engorroso, que es conseguir el certificado de antecedentes penales. Hay gente en la calle Tucumán que hace colas muy largas todos los días. Son aquellos que tienen que pedir registros profesionales y otras cosas. Sí. Pueden ir a hablar con ellos. Y una última tiene que ver también con la actualidad. Los encargados de edificios siguen reclamando subas, siguen un 25% de aumento. Este es un tema que no sé si está muy bueno, pero bueno, también pasa. Y la gente en contra, los encargados a favor, pueden enfrentar a algunos. Algo que les guste. Es un día complicado. Che, qué mal lo veo, Tomás, viajando viejos para clavarse. Sí, que hoy no hay muchas cosas. La verdad que no me tentás con nada. Me estás ofreciendo. Ah, tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra. Una escuela de manejo para aprender a manejar. Tampoco, no se siente tienta demasiado. Una escuela de manejo. A ver, pará que acá llegó Ferchu, a ver qué opina él. ¿Qué haces, viejo? Escuela de manejo me encanta. Tardé mucho más en las cuadras de acá de ahí, internas. Hay 50 y 10 colegios. Hay 20 colegios. Mucho colegio. No hay semáforo, cada cuadro, un semáforo, cada cuadro. Cuando estaba Lucas al aire, estaba acá a la esquina, dejé un mensaje de texto y esa chabona parió. No me lo puedo guardar. No recibiste el mensaje. No es que no corte Lucas, clean. Nada. Descarga, dale. Lo tenés ahí, Lucas. Tomá, te lo retuvo. Ahí está. Lucas. Hablá con Lucas. No parás. ¿Qué? Lo vi tarde porque estaba en recepción, que estaba llegando comida para el programa. Para vos. Para vos, gordo. ¿Qué lo parió? Que no corte, que no corte. ¿Y por qué no llamaste? ¿Y dónde están tus auriculares, Fernando? ¿Qué sé yo? ¿Por qué viniste desnudo a la radio? Acá en los auriculares, qué bueno. No, Lucas. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, está ahí. Bueno, no vayas a casa porque la computadora la tengo en el hotel. Se me desordenó la vida, muchachos. Tengo un drama. Eso se puede hacer ser vos. Tengo un drama. Estoy quedándome en el Sheraton. Pobrecito. Claro, tengo un drama. Vivo en un hotel cinco estrellas. Sí, con lo que pueden ayudar a Fernando. Va a estar en el Sheraton recibiendo ayuda, ¿eh? Un sol para Fernando. Bueno, es la primera vez, es el primer fin de semana en el que hemos decidido esto. Y sí, se me escuajeringó la vida. No es fácil. Bueno, Lucas, rebobina. Anda a dormir, viejo. Luquitas. ¿Todo estás, Lucas? Yo no estoy de casa. Me voy a terminar de la vereda y te lo muevo. La otra que tenés... Anda. Anda a casa. Te la hago llevar por un... Por un, este... Que vaya, Juan Pablo. Ahí está, mirá. Vení. Hacé una cosa. Vos. Martín Reich, al micrófono. Sí. Andá, tomate a Juan Pablo Díaz, que está en la puerta de la radio. Él es taxista. Sí. Juan, nene. Hola. Hola, rech. No me alegró tanto la noticia. Contame. Sí. Sí. Bueno. Eres uno mejor. ¿Traes unas facturas? No, acá trajeron galletitas, cookies, cosas ricas. Tenemos todo. Perdón. Parece que... ¿Quieres facturas? A ver, a ver, a ver, a ver. Vos también te callas. No te olvides. Me veas, gracias. Habla mamá. Juan, ¿te podés callar? Ok. Ok. Ok, hijo. Ok. Ok. Subite al auto, traete una factura de la... ¿Cómo se llama? La nueva iris. La nueva iris. Ahí sí te sirvo. Toma. Ah, está. Gracias. Y este... Nada, que venga y que el chico... ¿Y la computadora de dónde entra? Sí, yo te... Todo el cuento. Que vaya al hotel. Él está escuchando la radio. Que vaya al hotel, que llame a la habitación. Yo no trae el número porque si te lo doy ahora, al aire, van a volver loco al otro puto. Bien. Que el socio le baje la computadora y lo lleve a casa. Claro, vos no tenés que ir hasta el Sheraton. Vos vas a comprar las facturas. Ahora sí. Vos vas a comprar las facturas y volvés. Me cierra. Ahora, volvés de la piel. Juan Pablo Díaz, al cual le dije riquito de viaje, vuelve al Sheraton. Entonces, ahora tengo la habitación. Que el socio le baje mi computadora y la llevo a casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hablo con Juan Pablo. Ay, este chico me da miedo. Me pone cara de mi hermano cuando era chiquitito. Yo le decía, mira, dice mamá. Me miraba con los ojos como dos caramelos media hora y hacía todo al revés. Como cuando un día le digo, anda a comprar un supermercado para profunda. O sea, que mamá se olvidó de comprar papas fritas de paquete. Mira, anda a comprar papas. Ah, a comprar papas. Claro, exacto. Bueno, ¿listo, Rach? Le dijo el recado a Ricky. Vaya, vaya, vaya. Robert, bueno, tengo toda la guía. La guía para la vida, casi. La guía para la vida. Qué cosa. Están viendo la peña en puro, ¿eh? Sin paciencia, como siempre. 25 a 17. Qué linda tu reña. No sabés lo que me le raro. No, no, nada. Tomó. Ahora... No sé si fue de puta lo van a llamar. No, ahí hizo 25. Bueno, este... Ahora busco un adaptador para esto, ¿eh? Dale. Sí. Ahí hay. Bueno. Acá llegué ya. Hoy viene San Ramiano, señores. Buenísimo. ¿Viste? Mirá. Última noticia. Niebla en los accesos. Mirá, y vos lo anticipaste. Están escuchando el programa en TN. Eso es lo que yo... Un beso a todo TN. Que nos escuchan bastante de TN. Y nosotros los vemos. Así que estamos en iguales condiciones. ¿Un té? ¿Un té? ¿Roxy? ¿Un té? ¿Qué te decís para... Tengo la... No, no, no. Esa es productora, no es mucama. Un día que le pido un té porque tengo la garganta... No puede hacer un té, ¿viste? Vos también. Además, ¿cuál es el tema? Está haciendo té, después no puede recibir tus mensajes de texto. Sería mejor mucama que productora, tío. Para lo que hace, le digo, no cortes nada al pedo. Te va a dar la enfermedad. A ver. Por ahora no soy un pulpo. No puedo estar en dos o tres o tres o tres. ¿Y por qué yo sí? No, me gusta un poco. No, ¿estás en el gerato o estás acá? No, pero desde ahí, viste, a dos manos se le discute. Pero en todo caso, si querés discutir, yo, viste, estoy en todas partes, ¿sí o no? Sí. Un poco sí. Sí. A ver, hagamos votación. Sí. Usted nos llamó ayer al zoológico. Acá, Roxana, detrás del teléfono. Corazón, este programa es un caos. Y tú me dices a mí que yo no llamaba a zoológico, por favor. Hay tiempo, hay tiempo. El chimpancé sigue ahí juntando piedras. Cuatro, no, ¿qué cuatro? Peña, despertate. Ocho y siete. Vipi es mi amiga Vipi, la que llamó. ¿Será Vipi amiga? No es mi amiga amiga Vipi. Con la que una vez justamente estuvimos, ex compañera mía de donde... ¿Con la que estuvimos en filo? Con la que estuvimos en filo y en la pileta del geratón. Ah, Vipi. Vipi. Claro. Ex compañera mía de donde dedica Alfredo. American Airlines. Ahí va. Así que Vipi, te donamos un beso enorme. Qué lindo recuerdo. Viste lo que es de inhibida por teléfono. Todo el mundo se inhibe. Personalmente es un volcán, no para de hablar. No para de hablar y por teléfono muy modos. Es muy recatadita. Mirá, recatadita. La temperatura... No voy a redondear, me se enseña. Me parece como un vol. Llegué tarde, tengo un montón de... Creo que te estaba describiendo, lo estaba haciendo así. Vos llegaste y tarde yo no puedo tomar la cita, ¿sí? Voy, perdón Roberto. Ocho minutos. Así es que me fui. Señor Potos, 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 Potos. ¿Cuántos ronan? Maricona, maricona. Me hiciste rumbame, me hiciste morón. Hoy con 72.692, los Potos que toman. Así está, teco la meto. ¿Estuviste en América anoche? No, no. Estuve en Bavieca anoche. Ah, Bavieca. Qué rica la pizza de Bavieca. ¿Está de Apolino? No. No, tal vez no. Sí, te importa. Bueno. Estuve anoche en Bavieca con... Estuvimos con Denny de Viaggi. ¿Qué hacía Denny? Gámino y vino al teatro. Ah, fue con ustedes. Sí, fue al teatro. Denny de Viaggi, ¿qué le mandas un beso? Denny de Viaggi, que es el dueño, Roberto, la palabra. ¿Qué te leí vos, judía? Pero no me estoy burlando, me causa gracia, Roberto. No, está bien, sí. Aparte estás judío como despectivo. ¿Qué te leí de los putos, judíos? No, 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 no. Estoy diciendo como despectivo, qué loca. No, por favor. Claro, se ponía en la minoría, Juan, porque con eso de boca, esa mayoría. ¿Viste más uno? Denny de Viaggi, que es dueño de Filó. Entonces, cuando terminó la obra de teatro, porque ayer, yo también fui a ver la obra. Ay, cómo me reí con Manila. Es muy divertido. Sí, no sabés lo que me reí con Manila. ¿No lo habías visto todavía, Robert? No, nunca lo había visto. Ah, pensé que había sido al estreno. No, me tenías que tapar la boca. Ay, cómo me reí, puto. De teorías se escuchan todo el teatro, Roberto. Te felicito. Qué talento tenés, Fernando. Gracias, Roberto. No, en serio, Scott. No, ya lo sé, Robert. Yo la voy a ver y comparto el concepto, Robert. Con nadie te está preguntando, Robert. Es verdad. Gracias, Roberto. No, 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 no. La tiene, la tiene como... Está bien. Yo, mira, Fernando, sí, Roberto. Te fui a ver varias cosas al teatro. Pero la verdad, Manila es un plato. ¿Cómo me divierte? Ay, gracias, Roberto. Manila es un plato. Bueno, eh. No te lo tomes personal vos. No, que va. Que va. No me lo tomes personal. Gracias, Roberto. Me cagué de risa, mira. Entonces... Después se fueron a Coso. No, fuimos a Babieca. Así que un saludo para la gente de Babieca. Con Denis de Biachi. Por supuesto que no se puede hacer con... Como dueño de restaurantes. Ir a restaurantes. Pues critica todo. Nunca fuiste... Total, eh. Sí. Nunca fuiste al restaurant con Carlitos López. Sabés lo que hicieron. No, no, no quiero ir. No quiero ir. Ya Carlitos López, en su restaurante, la baranda, es un dolor de huevo. Imagínatelo en un restaurante ajeno. No, no, no. No, no, no. 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 Nuestro restaurante. Preferí de cagarse de hambre. Esto está marcado. Vean. Sí. Vean. Esta es papá frita. Vale. Así que así fuimos a Babieca con Denis de Biachi. ¿Y quién más se la partió del grupo, Robert? Vamos. Y esa comitiva debe haber sido sabrosa. Dolores Mitre, que le mandamos un beso grande, un beso a Dolores Mitre, y a su madre, un beso enorme a Dolores y a su mamá. La señora de Mitre. La señora de Mitre, de Bartolomé Mitre. Vos sabés que me reí toda la noche, porque yo le decía, usted es hermana de Bartolomé Mitre. Yo me reía como una boba, sí, Robert, un pelotudo. La verdad. Ve, después que más tuvo, mucha gente, ve, estaba, hay gente que no puedo nombrar. Ah, había... Alguna cosa, no se puede, no se puede. Una pista, Robert. Una pista, 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 pista. Roberto. Sí, dale. ¿Robert no? Roberto. No, 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 no. No puedo. Iniciales. No, aquí inicias, no, no puedo. Roberto, por favor, te pido. Discreción. Hay cosas que no se pueden. Y, bueno, la pasamos de hecho, pero no sabés lo que... Pues, como estaba borracho. No se contaron tal. Denny de Biagi, estaba borracho, entonces no sé nada, no se dio cuenta de nada. No le importa. No le importa. Perfecto. Pero si hubiéramos ido con Denny de Biagi lúcido. No, es un juicio implacable. Robert, ¿y cómo anda de potos a Vieca? ¿Mucho? Sí, la verdad que sí, como siempre. Bien, lo que tiene a Vieca es que es el único restaurante... Me quito menos... Fernando Carnota. Fernando Carnota parece de cera. A mí, por ejemplo, Canota, que tiene arrugas, y le quedan bien. Yo no estoy en contra de la gente que se opina si le va a decir esto. Del botox, es cierto. Esto, si le interesa, ¿por qué no? ¿Qué te pasa? ¿Anti-gay? ¿Y qué tiene que ver anti-gay? Estás hablando del botox. ¡Me censura! No, Robert, hace 10 minutos. ¡Mirá todas las risas que te pones! Esperá que me fui de... Es el único restaurante en que... Es el único restaurante en que vos vas a cualquier hora y cocinas... En el acto. Minutas en el acto. ¿24 horas, es? No sabía, puto. No, Robert. No es... No es fea, a Vieca. Bueno, una vez te conté... Cuatro y media. Tengo menos cuarto, vos vas y podés pedir un ejemplo. ¿Qué te gusta vos? Milanes tan importante para despedir a Vieca. Ah, mira vos. También hacen pan dulce todo el año, ¿no? Sí, ahí nos dieron cuatro pan dulce. ¿Viste? A la Mitre, a Denny de viaje, a todo. Robert, te conté una vez que me tenía que juntar con alguien en la zona. Esperá un poquito. ¿Qué? Confundí. Las Mitre no vinieron a la Vieca. Fue antes en Filó. Bueno, mamá. ¿Y Denny debían chupir a los dos o estaba solo en Filó? ¿Qué pasó? Antes fuimos a Filó. La pre. Con Denny. Claro. Denny viene a toda parte. Es como una especie de hongo nuestro. Entonces fuimos con Denny a Filó. Que le mandamos un beso a Lalo Mil, que está con divertículos. Uy, qué horror. Ay, un beso a Lalo. Como Denny de viaje, muy amigo de Lalo. Vino ayer con la noticia Pumba. Le puso al tanto. Así que, bueno, le mandamos un beso. Y están los osos. ¿Qué osos? En Plaza San Martín. Ah, no. Pensé que había salido el panoso. No. Ya que dije osos, le mandamos un beso al club de osos. Los putos, los osos, los putos randotes peludos. Al señor Barriga. Un beso a la Barbie. Que decía que están los osos en la Plaza San Martín. ¿Te gustaron? No. 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 No estás convencido. Los osos por la paz. ¿Qué pasa, Roberto? No me sé. No sé. Parece que... A ver que la gente me llame. Parece como que los rebanó algo. ¿Los rebanó algo? Sí. A ver que la gente me llame. Si pasó por la Plaza San Martín. Son osos de cabeza chata. Sí, rarísimo. Porque... No sé, ¿viste? Yo soy muy esteta. Claro. Ya sabía que... Eso sí. Y que... Que no sé, ¿viste? ¿Quién los vio a los osos? No te convenció a los osos. ¿Quién los vio a los osos? ¿Quién los vio a los osos? ¿Quién los vio a los osos? ¿Quién los vio a la semana pasada? Sí, pero Tomás no. Yo los vi por foto. ¿Quién vio a los osos? ¿Vos los viste? Por foto. Yo también por foto. Sí, porque le cortaron la cabeza a los osos. Me gustaban más las vaquitas y los corazones. Bueno. Ay, qué putita. ¿Qué te pasa, vos? ¿Te viste? Hoy saco una loca del closet. Dale, Robert, a hacer. Hoy saco una loca del closet. Para que se pueda hacer dar el fin de semana. Sí. Sin culpa. Como si no se hubiera hablado. Porque ¿sabés qué? Curiosamente... Ay, esta loca me está matando. Roberto, te puedes... Vino con todo. ¿Te puedes callar? No, no me callo. Si estás dormida, puto vos. Sí, sí. Gracias. Tu remera no sé lo que me la han elogiado. No, no es mía. Es una remera de éxit, por supuesto. Dios mío. Bueno, pero... Le gustó la... Sí, sí, claro. Yo tuve la gente que me sabe verla y dije, esta remera es para milagros y una para milagros y una para Fernando. Qué emoción. Es una remera, como dicen ustedes, que tiene el... Logo. Logotipo de Pan Am. Gracias, Diego. Exitionit.com.ar Gracias, Diego. Me sigo hablando. Sí, Robert. Si hay alguien por ahí, ¿qué pasó? Hola. Hola, 816. Hola. Sí, ¿quién es? Sí. Hola, Ignacio. Hola, Ignacio. ¿Cómo te va, Roberto Flores? ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo andás? Ay, no me andaba una oreja. Ahora sí, qué lindo. Es el día y la noche. Sí, estoy hablando de los auriculares. ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo pasé, trabajo hoy a 20 metros donde están los famosos osos. ¿Dónde trabajas? En la cancillería. Ah. Escucha, ¿y te gustan los osos? Sí, están buenos. Los de ahí, algunos son donde vienen a quedar, pero otros están muy buenos. Oye, hija, ayer vio con el... Perdón, perdón. ...con la bolsa, Juan. Ah, está en la cancillería, Juan. Pero, ¿viste que está como chato? Sí, parece que lo se hacen pegado. Ah, sí, también, parece que hay medio martilloso en la cabeza. No, 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 o sea, como que si le dicen, como dice Roberto, que le dicen de un corte trasversal y luego se hacen pegado en una pared. Es raro los osos, no sé, qué sé yo. A mí me gustaba más la vaquita. Sí, algunos son medio al otro, parece que algunos que venían a fumarse algo y se inspiró con los colores. Me gustaba más las vaquitas y los corazones. Ahí yo solo está muy bonito con la combinación de colores, que es... No, los colores, perdóname, puto, los colores me gustan todo. Sí, la forma no me gusta. ¿Y dónde almorzás vos ahí por la zona? ¿Cómo? Loca. ¿Dónde almorzás vos? No, yo me tengo que quedar viviendo adentro del laburo, no tengo tiempo para hacer almorzar. Pero hay lugares, conozco lugares por ahí. Es lindo por ahí, cómo me gusta. Chá, Ignacio, cómo me gusta ahí Plaza San Martín. Está muy linda. Yo estuve recorriendo hace un par de fines de semana y no me gustó tanto. ¿Plaza San Martín? Muy milica, no, no, mucho milica. Sí, ¿qué no le decís nota al puto? No, no, no te digo que me dio una fea sensación, no fue algo... ¿Qué sé yo? ¿Vio la sensación? ¿Vio la estatua de la duda? ¿Vio la quién? Sí, Roberto, digo usted. No le diga de usted, no se va a hacer puto por tutearlo. Claro, no, no, no se va a hacer menos puto él tampoco por no tutearlo. No tengo confianza, no es de... Trabajamos desde el 2001 junto con Roberto. No tengo afinidad. Sí, bueno, está bien. ¿Qué le pasa, señor? Yo también tengo miedo de convertirme en un viejo choto. Nunca le había faltado el respeto. Fíjese. Nunca le había faltado el respeto. Qué linda estatua. ¿Qué dijo, qué dijo? Perdón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Como que era poco hombre. ¿Qué dijo? No, yo no lo digo. Ah, que va a buscar hombres. ¿Puede encontrar hombres? Sí, puede encontrar. Yo no dije nada. ¿Cómo tenés que ser, Juan, eh? ¿Cómo? Yo se lo acabo de verduir Ruelo. ¿Qué bueno que son? Nene, vas a las carcajadas. Bueno, me pareció. Se le escapó, Mario. Juan, te hubiera pegado en el auto. Era una cosa. Juan, eh, Juan. Mándenle un saludo a Juan Carlos. Juan Pablo. Juan Pablo, el taxista. Juan Pablo Díaz, que nos escucha siempre. Lleva la computadora a lo de Fernando. Un beso. Bueno, estamos atrasadísimos, ¿no? Ribaudo está, que se le empañan los anteojos. Estamos muy atrasados. Ribaudo, Pablo Zucca, mi amor. De las ocho. ¿Cómo? ¿Qué? Atando de las ocho atrás tenemos, Fer. Está muy bien. Mirá Cobas. Qué cara de boludo tiene Cobas. La verdad, tiene cara de radical. Es así. Bien de boludo, ¿te imaginas? De hecho es. Como un de la Rúa mendocino. Iba a decir eso. Con de la Rúa almorzando. Que le ocupaba el boludo. Puede exportar todo lo que pueda. Porque no tiene límites argentinos. Es un boludo. Es un carisma para cultivar y para sembrar. Lo que le están faltando son medidas, acciones que generen esperanza. Igual te digo, me encantó los huevos que tuvo. Sí. Ahora, yo en este falsete pregunto. Porque el travesti piensa, yo abajo de la peluca tengo un cerebro. ¿Con qué? Parece así como si estuviéramos fuera del aire. ¿Que él votó realmente un no convencido? ¿O lo hizo para joder a la Conchu? No. Lo dejamos con la después de la TAN. Conchu 20. El parquímetro. El parquímetro. Hoy, ¿por qué se escucha? Después me dolía todo. Hoy hay un... ¿De qué te duele? No, no, no. Y estás viejo ya vos. Sí, sí. ¿Qué te duele? Todo nos duele. Vamos a la pelota un ratito y somos dos señoras. Qué linda que estás hoy. Muchísimas gracias. Estás divina. ¿Qué mía vos, Juan? Porque me gusta. No, ¿qué mía? ¿Qué linda que está? Y sí, está así como que habla para vos. Bueno, pues no. ¿Cómo lo descubrí? En algún momento creíste que era para vos. No, no sabía. Que Fernando miró hacia el cielo cuando dijo y te digo, ¿cuál de las damas de la mesa le hablará? Milagros. Cuá, cuá, cuá. Es pato. Es peor, es cosqueta, qué puto, mirá. Abra once, abra once. Decilo, Roberto, que hay mucha gente que ama cuando decís eso. Mira, pico de pato, pluma de pato. Está en un lago, ese cuá, ¿cuá es pato? Eso nació que una amiga, un día, me dice de un fulano de tal, muy famoso. Para vos es puto. Digo, ay, nena, ¿para qué voy a ocultarlo, Sergio Company? Para vos es puto, sí, pero tiene hijos, está casado. Ay, pelotuda, son los peores putos los casados. Nene, Sergio, casi le digo. Tenemos hoy premio Sheraton. No lo voy a hacer con esta voz de pasiva, por favor. Dica Alfredo. Ricardo. Premio Sheraton. El hotel Sheraton de Buenos Aires es amigo del parquímetro. Wow, wow, wow. Los hoteles Sheraton con Sheraton Colonia de donde, desde donde hemos transmitido hermoso, como decía mi tío mexicano, hermoso el hotel Sheraton Colonia. También tenemos sucursales en retiro, Sheraton Libertador, Pilar y miles de Sheraton. Cafayate. Cafayate, sí señor, ese es este Starwood. Tenemos Sheraton Córdoba, Sheraton Iguazú. Y hoy tenemos sorteo Sheraton. ¿Qué estamos entregando? Tres, 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 número tres. Tres sorteos. Tenemos día de spa. Mira cómo se pone puto, mira, 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 Juan, mira, Juan. Ser poquito no es ser poto. Día de spa, solo para mujeres, porque el Hotel Sheraton de Buenos Aires está invitando a todas las mujeres en la semana, ¿es verdad? Sí, pero en el Sheraton es un mes. En el, es verdad, en el Sheraton es un mes. ¿Te operarías de mujer vos para tomar los descuentos? Sí, se aceptan travestis. Y por supuesto, es un hotel evolucionado, gay friendly and sex friendly, es un hotel trendy. Y lo que hay que tener en cuenta es que sea un hotel no quiere decir que sea para turistas. Viejo uno que vive acá puede ir y usarlo, como hace Fernando. ¿Qué te quedaste congelado? Me quedé congelado porque fue ayer el motivo de la reunión con la señorita Laura Canepa, RRPP del Hotel Sheraton. Un beso, Laura. Quieren impulsar esa misma campaña. Pero es así. Usted puede ser turista en su ciudad. Por supuesto que lo más... Si pasas un fin de semana ahí, te atienden bárbaros, a la fileta, al spa, y es como tomarte una vacación, pero estás a 15 minutos de tu casa. Por eso me quedé helado, pensé, ¿habrá hablado con ella? No, no hablé con nadie. Esto es mi sentido común, que es tan común. Es este, ese sexto, es este, esa, ¿cómo se dice? Intuición femenina. Eso. Sí, señores, de eso hablaremos en otro momento. Pero sí, usted puede quedarse en el Hotel Sheraton y ser turista en su ciudad. Aprovecha para ir a ver Cómico, aprovecha para ir a ver Baraka, Gazaya, Diálogo de una Prostituta con su cliente, Teatro Metropolitan. Vaya al teatro, el teatro es salud. Y saludamos a todos nuestros, ¿cómo se dice? Colegas del teatro, Enrique Ponto. ¿Quién más? Pinti. ¿Para qué decir Ponto? Para que la gente escuche mejor. Pablo Echarris. Pablo Echarris. En el multiteatro. Arturo Puig. Gran actor, Pablo Echarris. Carlos Veloso, o Belloso. Gazaya. Griselda Siciliano. Ya he dicho Gazaya. Fernán Mirá, que está haciendo la forma de las cosas. Muy linda obra. Muy linda obra. Teatro también, multiteatro. Teatro, y este, tantas obras de teatro, porque Buenos Aires es teatral. No sé para qué hablamos de esto, estoy en Yerato. Señoras. Y tú eres turista, vas al teatro, estás a usted. Ahí va. Señoras y señores, a las 8.30 ha sonado el top. Le digo que dentro de una hora, de una hora exacta, ponme en silencio. Dentro de una hora, cuando usted escuche. Muñones. Missy Robbins. No, te escuche que. Missy Robbins. Claro. Cuando usted escuche. No le digo Muñones a Pablo Zucca. No, jamás. Si no a Ribaudo. Pero no. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? No es una seña para nada clara de cabrón. Ok. Cuando usted escuche Missy Robinson, ¿eh? De Frank Sinatra. Las niñas que estén cerca del Hotel Sheraton tendrán que ir corriendo. Y estar. No voy a decir dónde. 8, 9, 30. Estaremos diciendo. Ustedes deben ir dentro del Hotel Sheraton a tal sitio. Ay, la cantidad de mujeres que va a haber. Es lindo. ¿Qué es lo que se ganan, Ricardo? Un día de spa. Primer premio. Todo el día en Neptune. Pileta Hotel Spa. Tarata, tarata. Otro, ¿qué dice aquí? Almuerzo en el Cardinali con sus amigas. Todo para, esto es para cuatro. El otro es para dos. El spa es para dos. Para dos. Sí, vos, Juan, también con la mina. Me encantaría. Y Carolina, a mí te lo ve. Con Carolina y con un par más. Y el tercer premio es un tetazo. ¿Eh? Ay. En este, en el Lobby Lounge del Park Tower. Sí, vino a ir a tomar el té en Sheraton. Tú sabes lo, lo, lo exquisitas que son las tortas. Y mañana es el día de tenis femenino también, ¿eh? En el long tenis, hablando de eso. Vienen a Bratiloa. Claro, que quien quiera darse una vuelta. Y mañana viene a Bratiloa y juega con... Juega contra Gaby Unset y juntas un doble contra Paula Suárez y Patricia Travini. ¡Vamos, Gaby! ¡Carajo! Hoy viene Sandra, ¿no? Sí. Ahora viene Sandra Mianovic. ¿Cómo no? 9 y media. Algo más. 9.30, sí. Chicas, se tiene que estar revoloteando alrededor del Sheraton 9 y media. Sheraton Retiro, frente a la Plaza de los Ingleses. Damas y caballeros, 8.33. Nos pone muy feliz que usted esté del otro lado. Tenemos información, tenemos tapas, tenemos tránsito, tenemos clima, tenemos este... A ver, deme pronóstico. Sí. A ver, espérate. Pronóstico del tiempo, cómo no, ya les doy. Tenemos jefecito hoy también, ¿ah? Tenemos jefecito. ¿Se vende la radio? Eh... No lo sé, no lo sabemos. Estamos en eso. ¿Dónde está el jefecito? No sé. Negociando. ¿Y qué dicen los mexicanos? No. Procen. No se sabe nada. Pronóstico del tiempo. Temperatura actual, 17 grados, 6 décimos, subir el 98%. Viernes, ay ya, viernes, sábado, domingo, perdón. Viernes, sábado, domingo y lunes parcialmente nublado, que vos de boluda nos en el domingo. Mínima 17 grados a lo largo de hasta el lunes. Uy, mirá, el lunes. No, 11 grados el lunes. ¡11 grados de mínima! No te puedo creer. Hay que sacar ya todo del placa de invierno. Una poca. Y las máximas, hoy 27, mañana 28, domingo 22 de máxima, lunes 24 de máxima. ¿Qué vas? Mar del Plata, ¿por qué nos escuchan por el 95.3? Hola, Mar del Plata. Hoy, Mar del Plata. Tenemos cielo parcialmente nublado. Tengo un cortocircuito acá, me pone loca. ¿Por qué no te pones aquí? Ay, mirá, qué placer, yo andando con esta catramina, mirá lo que tengo acá. Uy, es el día y la noche. Ay, qué lindo, por Dios. ¿Cómo calzan estos auriculares? Los viernes, calza también. El viernes, perdón, los viernes. Viernes, sábado y domingo parcialmente nublado, mínimas de 21, máximas de 24 grados. Somos de Plata, Bariloche, por 89.9. Mar del Plata, Bariloche, ya vamos. Quiero mandarle un beso a Arán, a Armen y a Rafi, que son los hijos de Lucy y Rubén. De la hostería El Retorno, en Bariloche, por supuesto. Yo puedo decirlo. Sí, bueno, no estaba seguro. La verdad que no estaba seguro. Que son los hijos de Rafi y de Perón. Bueno, los padres. De Rubén y Lucy, los dueños de la hostería El Retorno. No tiene paciencia, no, no hay caso. Bueno, es que habla, está hablando un poco lento. Se nos va la vida. ¿Cuál es el apuro, mi amor? Te morirás del corazón. Gracias por esa presión. No es un deseo. Ay, por Dios. Es una premonición. Es tonto, Juan. Sí, yo sí se lo cuenta. Eso sí, eso sí fue una premonición. Hola, mamá, hola, pavota. Tengo que decir hoy. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? El hijo de la pavota. No, 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 no. Esa frase no la había. ¿Vos sabés, Juan, este, ya terminó, milagro? Ya terminé. No sabés la cantidad de gente. Pregúntanme cosas, a ver. ¿Quieres hacerme un cuestionario? Vamos a hacer como hacíamos antes. Ahora, contame eso. ¿Quieren hacer cada uno una pregunta? ¿A nosotros? ¿Un oyente y uno cada uno? ¿Quieren? Mira, ¿de qué te reís, Rach? ¿Yo puedo hacer? No, ustedes no valen, ¿no? Porque van a hacer preguntas, no. Ah, pues. ¿Por qué no podemos? No, ustedes no. Pregunta del grupo, no. Dale, vos una, si querés. ¿Qué es lo que me ibas a contar? Es mi primera pregunta. Que de la persona que más me comentan en la calle. Mira, justo hay leche. Mira, ahí en todo negativo, como dice Kine. Y como es el 5N, Cristina 5 Néstor. Vos no. ¿Quién está hablando? Fernando. Yo. Que te comentan de Juan. Te paso la voz. La aposta. Me hizo reír el inmenso. Che, cuando me cago, qué lindo, ¿eh? Reírse está todo así. Y bueno, lo que es gracioso para vos no tiene que ser gracioso para todos. No, pero bueno, ve reír a un tipo. ¿No te hace reír? Están todos así. Me miran con cara como si estuvieramos enterrando. No, tengo un equipo yo. No, mira qué equipo. Sí. De vos, Juan. Le preguntan de vos. ¿Qué cosa? Todo. En la calle de la persona que más me comentan de la radio. ¿Y cómo es Juan? Y de hombres y mujeres. Qué pregunta, ¿eh? Y qué simpático es Juan. Y la voz de Juan. Eso sí. Y cómo se ríe Juan. Y la voz de Juan. Y si es verdad que vivís en un departamento tan chiquito, pues todo mentira. No, es verdad. En la vida chiche, es verdad. Increíble. Pero mentí por mudar, ¿eh? Y duplicar ambientes. Un edificio más antiguo, pero con mi toque el amoroso lo voy a poner al día. No estás convencido, porque te la pasás diciendo que es antiguo. Hay algo que no te convence. El periodista deportivo con un departamento antiguo puede hacer cada cagada, Dios mío. No, pero me voy a asesorar con gente que la tiene clara. Y mirá, le puede bajar los techos, por ejemplo. Así que va a decir que la tiene larga. Oíme, Juancito, mi amor. ¿Y te vas a mudar con alguna empresa de mudanzas? Y sí, sí, porque no es tanto lo que tengo que mover, pero... Es una pregunta, ¿sí o no? Sí. ¿Con qué empresa? No, todavía no afronté esa etapa. Estoy en la etapa... Bueno, hacelo con la mía. Hácelo con la mía. Suena tentador. Lo van a cortar. Hácelo, que la corten. Hácelo con la mía, Juan. Bueno, después pásame el teléfono, llamo y arreglo. ¿Cuál es nuestra empresa amiga, mega? El Astorgano. Preguntá por Fernando. En la empresa El Astorgano. Anoto. Mucha gente de mucha confianza y que tienen muchísima experiencia. Qué rubro los mudadores, ¿eh? ¿O no? Qué vida. Hasta qué detalle de... Minuciosidad llegan en cuanto a la mudanza. Lo que quieras. Por ejemplo, vos, si querés, vos empacar. Yo veo de mis cuadros de playas que están en el pasillo. No te dejas hablar, Juan. Si vos querés empacar, ellos te empac... Perdón. Vos empacás. Embalarse. Embalar. Muy bien. Y... Y ellos te llevan las cosas. También podés decirles, hagan todos ustedes y vos te tomás un té y mirás. Ah, hoy es viernes 13. ¿Qué es lo que hago yo? Veo los chongos de El Astorgano empacando, embalando. Si querés, te podés pedir que vengan a embalar desnudos. No les pido. Otro preso. Friday the thing. ¿Qué? Friday the thing. Jason. Oh. Mala suerte. Uy, último noticio. Pareja muerta en un hotel. ¿Qué era? Yo estoy acá, eh. Pareja muerta en un hotel. Bueno, mirá cómo hiciste miedo el chivo yo. Yo, Juan, eh. Va a la pilita. Pero reondeaba el cacarrillo, el momento. ¿Sabes de Bahía, la pilita? De el Hotel JJ. De Temperley, donde encontraron a la pareja muerta. Era una broma. Notando. Qué bien se fifan el JJ. Encontraron a una pareja muerta, ¿dónde? En un hotel en Temperley. En una hotel en Temperley. Y también, Temperley. ¿Cómo es? En el sur está, y... En el sur está, está... ¿Quién? Bailoche. En el este está el río. En el norte, jujuy. Y en el oeste, estamos los negros. Jijiji. Muy bien. Está la gente. También mucha gente me habló de tu canción, Palito. Sí. De la canción nueva. Sí. Como no sé lo que me pasa con vos. Soquiquillosa, quise yo. ¡Eh! Mucha gente me habló de eso también. Bueno, segunda pregunta, ¿quién quiere? ¿Vos querés alguna pregunta? Yo estoy pensando. A la diva, que la tenés tan cerca ahora. Sí, me... ¿Cómo te va? Yo se me está hablando. Si hay algo que no sepa. ¿Qué sentís? Tenderme ahí a un metro y mirarme la cara. Ocha de sopa. ¿Qué querés preguntarme? Yo entro un déjà vu. Preguntame. Como dice Mirta. ¿Alguno quiere preguntarme algo? Un interview. ¿Le vas a acordar de retirar el cheque hoy? Todo, mira. Todo, todo, guita. Cojo, hijo de puta. Yo tremendo. Yo pego que yo, cojo. No, él organiza la vida de todo nuestro equipo. Sí, me voy a acordar de retirar el cheque. Perfecto. ¿Vos, bicho? Y lo mismo va a contar. No, bueno, ya la pregunto. Digo, no. ¿Qué repercusión tuviste tras la primera media hora de ayer? Ah, muy buena. De ver, muy buena. Muy, muy buena. ¿Buena pregunta o buena repercusión? Muy buena repercusión. Sí. Tenía, no miedo, pero tenía, dije, ay, segura, seguramente alguien me va a cagar. Después dije, bueno, estate listo, viste, ser una persona expuesta. Claro, y como la mayoría de la gente a mí me tiene mucha bronca, es así, me quieren cagar, el pastel. Dije, va, loca, estate lista para que te diga, cheque. Pero no, muy bien. Quiero agradecer a mi suegra que me felicitó. Mirá vos, un besito, suegra. ¿Cómo se llama la señora? No, no lo puede. ¿Por qué no? Elsa, Elisa. No, no voy a decir cómo se llama. ¿Qué chismosa sos? No, qué chismosa sos. Juan, vamos a la... Vamos, señora. Vamos a la vereda a tejer. Ahí está. Este, ¿quién más quiere? Pero vos, Zuka, ¿qué querés saber de la diva? Yo le quiero hacer una pregunta a Star. Mi nombre es Inesita. Hola, Inesita. De todas las series que están dando en televisión este año, ¿cuál le gusta más? Ninguna. ¿Qué le gusta? ¿Odio las series? ¿64 horas? No, odio las series. ¿Initac? Bueno, la única. Sí, Initac, pero... Ahí está. Odio las series. ¿Qué dice la gorda? A ver, ponela. Ese no es el viejo video, eso. No importa, pero a ver qué dice. La tele. Dale, mutearon la tele. Nosotros no tocamos nada, ¿eh? Igual es la imagen del primero, ¿eh? Es aquel en el que había dicho... Pero a ver, ¿qué dice? Ahí va. Yo estoy subiendo el volumen ahí, papá, ¿eh? Igual sigue el mutuo. Esto dice el comunicado redactado por sus colaboradores. Además señalan que Susana espera, de todo corazón, que sea una concentración multitudinaria, que se desarrolle en paz, con un único objetivo de lograr, entre otros, poder... Sí. La pena de muerte. ...por solución, se suma de esta manera. Qué tremendo, por Dios. Susana Jiménez. Yo no lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer, que esta gorda hija de puta y el otro boludo, sacalo, sacalo, sacalo. El otro boludo, ¿cómo se llama? Ah, soy yo. Tinelli. Qué increíble. Además, ayer decía algo Víctor Hugo tan cierto, tan cierto. Decía que justamente la inseguridad es un tema muy complejo, si lo queremos tratar en profundidad. Y muchos de los robos, lo decía Víctor Hugo y no yo, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Muchos de los robos, de las muertes, de los secuestros, son causados por la situación económica. Esto es así. También está la educación, las cárceles, todo lo que quieras, pero también está causado por la mala situación económica que sufre el país en sí, no el mundo. El país. Y que esta situación económica empezó, porque no nos olvidemos, porque los argentinos son muy simplistas, decía Víctor Hugo, con la debacle que produjo Menem. Menem, entonces decía que en cierta forma, Trinelli, decía Víctor Hugo, con su cosa, yo no tengo las facilidades de palabras que tiene Víctor Hugo, pero con su relación tan estrecha con los políticos, decía Víctor Hugo, que siempre tiene relación tan estrecha con todos los políticos, cómo ayudó a Menem con toda su corrupción y su campaña, y ahora con el mismo dedo que ayudó, pide pena de muerte. Es una cosa increíble, pero bueno, viste, ¿qué vas a hacer? Y después te dicen, no, pero es un tipo muy capaz y capaz para hacer dinero, y eso no quiere decir ser inteligente. Bueno, 8.45, ¿quieren hacer periódicos? ¿Les parece? Vamos a, vamos a, ah, estamos en tanda, pero es nada más divertido que hablemos nosotros. Pero no, a veces no, el cheque no lo buscan. Muchachos, tengo un compañero laburo que escucha a Beto Cacela, por favor, extraño la puteada a Beto Cacela, hace mucho que nos lo estamos puteando, por favor, a ver, arranque. Es cierto. Hay que putearlo, y sí, la verdad que sí. ¡Veto Camila, la concha de su marco de puta! ¡Grasa de mierda! ¡Grasa de mierda! ¡Betinato de segunda! ¡Dorete mediocre! ¡Que si no fuese por Adab! ¡Es un miroco resucitado! ¡Forro imbécil! ¡Hijo de puta! ¡Te queremos, Beto! ¿Qué, Juan? Si te vas a mudar, avisanos. Nosotros tenemos camiones. Somos oyentes del programa. Ya vamos a hacer muy buen precio. Mejor que cualquier empresa de mudanza. ¡No se meta, Beto! ¡Gustavo, es mi nombre! Si querés llamarme al celular. ¡No te metas! ¡No, no, no! Yo, yo te, ya te dije, Juan. Bueno, ¿cuánto le van a cobrar? ¿Él no puede pagar las mudanzas que pagás vos, Fernando? ¡Rato! Sí que puedo, digo. Por supuesto. Una vez en el trienio. ¿Cuánto, cuánto, cuánto sale, más o menos? Vale. ¿Cuánto, o sea, cuánto, cuánto salen de los muchachos a mudar y cuánto te cobran? ¿Cómo es, Dica Alfredo? Sale uno por una puerta. Cuesta llevar una cruz. Valen las cosas. Pero la pantera rosa yo vi, cuando vendía decía, sale. Juan. Le bajé la persiana, voy con Fernando del Espartano, me dijiste. Fernando de Astorgano, no Espartano. ¿Qué boludo sos, Juan? ¡Qué boludo sos, Juan! ¡Qué boludo sos, Juan! Ahí está, Astorgano. Hasta el Astorgano. Te van a ser precios. Claro. Ahora, ¿qué preferís vos, un flete? ¿Te vas a mudar con un flete? No, eso no. No se muda con flete uno. No se muda con flete uno. Si querés entrar al club de las regias, con flete no. Golpeó la puerta hace 20 años. Bueno, entonces, vení que te abro, pero con flete. Permiso. ¿Mudarse con flete? Roberto. Es de chaquina tan ahorrajado. Bueno, les cuento lo que me pasó anoche. Pero mediante las 2 de la mañana, leyendo en la cama, me agarró un espasmo. Mi marido se despertó, me miró seriamente, le dije. No te preocupes, amor, estoy leyendo. Que es lo que leía. Fernando, leía tu libro y no podía parar de reírme cuando leí La Mujer Pirata. Por Dios, te juro que en este momento me acuerdo y sigo riéndome. Muy gracioso. El libro buenísimo. Un beso. Muchas gracias. La Mujer Pirata fue la señora colombiana que me pidió en el baño que me dio la pierna. Ah, sí. Y ahora sale en versión, ¿cómo es? En chino. De bolsillo. Ah. No, en chino lo voy a editar yo, sí, sí, por supuesto que sí. Eh, con abeluto o sin abeluto, la loca lo edita en chino. Ajá. ¿Qué es eso? En chino mandarín. ¿Eh? En chino mandarín. ¿Qué sé yo? En chino. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a editar? Si hay un... Hay tanto... ¿No, Roberto? Hay que vender los chinos. ¡Ay, los putos chinos! ¿Hay putos chinos? Está chino. ¿Acá? En... ¿En Buenos Aires? Sí. ¿Pis no sabe la cantidad de putos chinos que vienen? ¿No viste Happy Day, vos? No. ¿Vos no viste Happy Day? ¡Ey! Bueno, Roberto, ¿no viste Happy Day? ¿De las películas de las dos chinos que viven en Santilmo? No. ¡Hazte cagas de guisa! Es una película dramática, Roberto. ¡Ay, yo sabés lo que me deí! Es dos putos. ¿No viste Happy Day? No, no la vi, Roberto. ¿Cuántas veces? ¡Roberto! Bueno, pues que no puedo creerlo. ¿Vos viste Happy Day? No, no. ¿Vos ves quién vio Happy Day? A ver, un oyente que vio Happy Day. Son dos chinos putos que se vienen a vivir a Buenos Aires. Como bien dijo Fernando, es dramática. Y yo me reí toda la pita y cuáles son los que son los putos chinos. No te rías, es dramática, no te rías. Sí, pero es muy gaseoso. La pelea de putos siempre es muy gaseosa. No sabés lo que son los putos chinos. ¿Y ahora en español o ahora en chino? Sí, yo anoche tuve rosca yo. Ajá. ¿Rosca o rosqueta? Bueno, che, es una pareja sana. ¿Qué crees que sea todo un sí y un no? Claro. ¿Y hubo divorcio? No. ¿Hubo reconciliación? Pero por supuesto. Primero la rosca y después el rosquete. Así que... Ojo, eh. Qué chiste, bludo, por Dios. Se tiene que reír. Bueno, por el caso de gracia, ¿qué crees que haga? ¿Humor inglés? Sí, hubo rosca, hubo rosca. Lo importante es que después se reconcilien. ¿Hoy tenemos juncia? Sí, por supuesto. No, además que... Eso no se toca. Eso no se toca, es otro tema. Laburo, viejo. Eso es otro tema. Hay que separar. Teatro Metropolitan, entonces, hoy, diálogo de una prospecura con su cliente. Fernando Peña, Javier de Nevares. Javier... Javier de Nevares. Javier de Nevares. Marcos Videla. Gracias a todos los comentarios que llegaron por la función de ayer. ¿De qué estaba hablando? Estoy medio disperso. ¿Se sonaba el teléfono porque Happy Day estábamos? De Happy Day, no sé lo que son las peleas de los putos. Hola. ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas, puto? Roberto, ¿cómo te...? ¡Ay, tocada! ¿Qué haces, Roberto? No, no, pará. No lo dijo él a Roberto, no te llamas a Roberto. No, pará, me llamo Fabián, te está diciendo Roberto. Qué pelotuda que sos. ¿Cómo, lo viste, viste Fabián? ¿Cómo, cuántos años tenés? Nombre de loco. Ah, mira vos, puto viejo. Pero si no soy puto yo. Es que sos puto, loca, con esa voz. No se sostiene, es pasiva. No soy puto, yo no soy. De estar talada. Y no te llegó el telegrama, a lo mejor. ¿Sabés cuántos putos no penetrados hay? ¿Viste? No sé. Sí. ¿Viste loca Happy Day? Se llama Happy to Bear la película. Happy to Bear, perdón, loca. ¿Y la viste? La vi hace mucho tiempo, se estrenó más o menos en el 96. Loca, y no es graciosa. ¿Cómo? ¿No es graciosa? Era medio heavy, era medio terrible. Sí, pero no me digas que las chinas no son graciosas, los dos putos. ¿Cómo se pelían? Puede ser. Se filmó en San Telmo, en la calle San Lorenzo. Sí, en blanco y negro es mucha parte. Hay muchas partes en blanco y negro. Y Cayetano Veloso. Cayetano, boludo. Bueno. Muy linda película, ¿eh? Muy hermosa. ¿De qué trabajás, loca? Soy gerente de una fábrica. Ah, ¿de qué? ¿De una fábrica de qué? Bicicletas. Mirá vos. ¡Che! Mirá, y no funcionó el blancán, que esto. ¿Hay gente que compra más bicicletas? ¿Vos sabés que todavía no arranca? Otro anuncio que no se cumple. Uno más. Porque es muy poco lo que le queda al comerciante final, entonces no quieren comprarla y bueno. ¿Hace cuánto que tenés fábrica de bicicletas, Fabián? Y es una fábrica familiar y hace lo tanto. ¡Qué lindo! ¿Qué tipo de bicicletas fábricas? ¡Qué lindo, qué lindo la fábrica! Fábricos, bicicletas más bien masivas. No son fábricas, digamos, no es una fábrica de bicicletas de competiciones, es una fábrica de bicicletas de consumo máximo. Nosotros no competimos. No, terreno... ¿Tenés página web? ¿Cómo? ¿Tenés página web? Tenemos una página web. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que queremos ver tus bicis? Gracias. Bueno, gracias. No, porque llegó un champán, sí. Bicisport.com.ar Che, Fabián, ¿y qué bicicleta no digas che, Peña? Bueno, Peña. ¿Qué bicicleta te gusta? Por ejemplo, a mí la Leñano. Ah, mirá qué lindas bicicletas son, eh. A vos te gustaba la Leñano, bueno. ¿Cómo me gustaba la Leñano? Y las veces que el puto se fue a la mierda por no trabarla bien y se le doblaba. Terrible, esa siguiente. No sabés las veces que se me doblaba la Leñano y me iba a la miércoles. Y después otra que tuve, que cada vez que... Yo andaba mucho en bicicleta de chico. Cada vez que andaba en esta bicicleta, que ahora voy a decir la marca, me sentía que estaba en un back one eleven. No sé por qué, siempre se sentía que estaba en un back one eleven y jugaba al piloto. Tendría nueve años. Volaba. Mirá el putito. Sí, mirá, me gustó la que... ¿Verdad que no digas la bicicleta? Sí, contá. Bueno, vamos a hacer como el perfume. A ver, adivinen. ¿En qué bicicleta el puto se sentía que andaba en un back one eleven? ¿Qué bicicleta puede ser? ¿Estás con la auronita? Sí, la auronita. ¡Qué bicicleta de loja! Una verde y loro tenía yo. Bueno, gracias, bicisport. No, no es nada. Chao, mi amor. Otro enorme. Happy Together, tiene razón. ¿No la viste, Juan? No la viste. ¿No la viste, suca, Pablo? Mirala. No, che. Te va a matar de risa. No sabés lo que son los dos. ¿Tú cómo es la loca china? ¿Es dejada o es glamorosa? Ni como toda la china es dejada. Tiene olor a ajo y sudada. ¿Viste qué? Ah, Roberto. Son así. ¿Todas las chinas iguales? Son todas iguales. Son sudadas, tienen olor ajo y piel blanca. No quiero discriminar. ¿Será que trabajan mucho? No, no, no. Pero son así. Son así. Se están describiendo. Y como todos los putos, somos falsos, somos fallutos, ridículos, pesados y promiscuos. Los chinos son blancos, sudadas y olor ajo. Amarillos. Yo escucho el parquímetro. ¿Qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? Estamos en comunicación con Gabriel Mariotto, titular del CONFER. ¿Qué pasa con la ley de radiodifusión? Se va a instalar un debate en la sociedad primero para que llegue al Congreso y que la sociedad argentina pueda asistir a un debate democrático y profundo sobre cómo tiene que ser el sistema de medios en democracia. Por un lado me pone muy contento y por el otro siempre desconfío porque estamos en este país donde todo es tan relativo. Me lo imagino a Haddad dictando un poco la ley de radiodifusión. La ley de radiodifusión la tiene que discutir el Congreso. En Radio 10 hoy escuché. Si escuchás una interferencia, denuncia a las... Porque son radios ilegales y pensaba... Esa radio se la regaló prácticamente. Menem a Haddad. Qué hipocresía, qué asco. Los medios del Estado han sufrido una degradación muy grande y la 710 es una querida frecuencia de los aires. Lamentablemente se privatizó como se privatizaron tantas cosas que se suponían que ya el Estado no tenía que cumplir ningún rol. La última cuando te agarrás un dedo que es sin recorcho y dice la puta que me parió. La puta que me parió. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. Hernando Peña. Metro 95.1. Sonido Urbano. 9 de la mañana. ¿Es así o no es así, Don Scott? 9 de la mañana en punto. En punto. Y como tenemos una economía sana, porque argentinas, argentinos... Porque este modelo... Este modelo funciona. Miren a los demás. Miren cómo les va a los que defendían otros modelos. Miren cómo están. Sí o no, mi amor. Sí, señora. Miren cómo están, argentinas, argentinos. Por eso, en nuestro país, hay euforia en las bolsas. Y se suben todas las cortinas de los negocios. Pelujerías, fiablerías, bancos. Supermercados. Mercerías. Zapaterías. El estudio Bonavita. Estudio O'Connor. Cupcakes. ¿Qué más? Fábricas de bicicletas. Hotel Cheraton. Fábrica de bicicletas. Radios. Hamburgueserías. Hamburgueserías. Biserías. Biserías. McDonald's. Hot Rockers. Médicos. Hospitales. ¿Qué más? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Escuelas. Los maestros van todos a trabajar sin maestros. Maestros. ¿Qué más? Jarro. Jarro. Gati Chávez. Gat. Gati Chávez. Gati Chávez. Botticelli. Botticelli. Zapatos Guido. Y allí, bolón. En Bocacines Guido. ¿Qué más tenemos? Lo que usted quiera. Todo. Se abre. Fábrica de ver Michele y Fuchile. Restaurante Cerrado. El Molino abre en barrio. El Ital Park. El Ital Park. Libertador y... Ch, ch, ch. Callao. Cada vez más trabajo, cada vez más negocios que abren. Es increíble. Las lanchas colectivos van y vienen. Tengo que llamar a Jorge Budna, que le mando un beso grande a don Jorge Budna. Ah, le voy a decir algo en clave. Ah, Jorge Budna. Estoy como loco, Jorge. Voy, vengo. ¿Qué más? La Mariano que pide que vuelva a Contramano. La Mariano. Si Contramano está full. Bueno, ese Mariano que quiere que vuelva a Contramano, no está enterado. Contramano está todos los días. Bien, está por lo menos. ¿Dónde está Contramano? Lo diga Espeñeca y con tanta fe. Andaya, se te dar. Roberto, piden aquí entradas para América. Y bueno, yo le doy a uno, pero tiene que salir el clote, viste. ¿Qué más tenemos? Yo quiero ir en la ruta 2 y que me den yogur y agua mineral como los buenos viejos tiempos. Sí, señor. El frigor, el torpedo. Qué extraña. Yo lo hago volver con este sistema de economía Kirchner. ¿Qué quiere? Dígame. Moreno, ¿qué queremos? Yo quiero un arancú. Ese coso que chupabas y te dejaba la lengua naranja. La revista Antiojito. La revista Antiojito y Villiquen. ¿Qué más quiere? Platos Durax. Platos Durax. ¿Cómo no? Tenga dos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que extraña? Volverá. Los pedamelos nerds. Que eran horribles, pero ricos. Los palitos de la silba. Aguante palitos y la silba. Las mielcitas. Las mielcitas. Y el amor. Sobre todo, el amor, mamás y caballeros. Gracias. Thank you. Vamos a las tapas. Tapas. ¡Apuremos con Kirchner morir! ¡Apuremos con Kirchner morir! ¡Morir, morir, morir! ¡Apuremos con Kirchner morir! Y nos pidamos favoritos. No sea tímido y anímese. El club de El Parquímetro. Nunca se sabe de dónde puede venir la ayuda. Testimonios en vivo. Angélica, por haber dicho en El Parquímetro que su teléfono no andaba, Dick, se lo arreglaron en un día. ¡Otro testimonio, Cristina, por favor! A Gladys, le apareció el perrito por decir en El Parquímetro dónde y cuándo se la había perdido. ¡Otro testimonio! Un viaje gratis en taxi logró Agustín, porque el taxista nada más quería ser renombrado en El Parquímetro. Agustín no tenía dinero y el taxista lo llevó gratis. Esta y muchas más historias en elclubdelparquímetro.com. Usted pida la red de ayuda del Parquímetro. Metro. El Parquímetro. El programa interactivo que le ayudará. Mande, pida, corte, llame, aúlle. El Parquímetro. No tiene idea del milagro que produce la radio. Bueno, y llegó, llegó. ¿Quién llegó? No sé, no veo, soy ciego. María, María es un don, un poder, una magia, una fuerza que nos alienta. Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier del planeta. Ay, se me pone la piel de gallina, no lo puedo creer. Es Sandra Mianovic. Es Sandra Mianovic. Si a esta hora suena así, ¿eh? Mucho mejor no pida. ¿Vos sos la que, la guitarra? Sí, es él. Vos sospeña, saca a tu vieja. Sí, así la, así la vieja de ella. Vamos a estar una hora entera con este sol que es Sandra Mianovic. Ya pueden mandar, 4010-7272, su mensaje grabado, el mensaje de texto, Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Sí, ¿cómo es? Sandra. Sandra, yo también hago canciones. Ay, sí. Estuve escuchando una. Ah, te gustó. Ayer hice una. Sí. Yo no sé lo que me pasa con vos. Soquitillosa, qué sé yo. Bueno, quizás Sandra te puede poner música. Sí. ¿Me pone? Dale, dale, Eli. Está un poco desafinado. Sandra y Rubén, la nueva dupla. Sandra, soy Marilena, ¿cómo estás? Hola. Qué emoción, la puta que me parió. Tenemos al Rubio. El Rubio es una amiga de la casa. Bueno, Rubio, decíle, saludala a Sandra, Rubio. Arriba. Arriba todo el puto. El Rubio, una gran amiga de la casa, le mandamos un beso y te quiere mucho cuando se enteró que hoy venías. El Rubio es como un... Pero soy bostera yo, es jodido eso. ¿Con Juan? Sí, soy bostera con Juan. Y trae dos en la mesa. El Rubio cuando se enteró que venías estaba... Para qué negarlo más. Mi mano derecha, mi secretaria, mi asistente productora me dice, oh, Sandra, mandale un beso enorme. Qué gracioso. El otro día le pide, estamos aquí como en casa, ¿no? Le pide a Diego, fue secretaria del papá de Diego Scott muchos años. Entonces le pide a Diego, es muy gracioso, le pide a Diego, entraspa y a King. Entonces lo llama a Diego y le dice, ¿cómo fue que te dijo? Decime sí o no, a mandarme la concha de mi madre. ¿Tenés entrada para aquí? No, poneme, me voy a bañar. Me voy a bañar. Un beso enorme a Jenny Wade. Ex-Noslens también, debe estar escuchando Elsa González también. Me poné... Calla, Peña, deja, aburrido, loco. No, me poné música, dale. Yo, eh, es así, vos, eh, César. No, César, no, Sandra. No sé si César, animal. Eh, pues no es la hija de César. No, de mano niña. ¿Vos se le deja a César? No, no es hija de César, es hija de Mónica. Es hija de César, es hija de Iván. Con el señor Mianovich. Señor Mianovich. ¿No es que es mi papá? Tengo papá. Es un barco el papá. No es arquitecto mi papá, ahí pinta cuadros. ¿Si viene tu papá? Dime mi papá. Dale, vamos. Y así. Yo no sé lo que me pasa con vos. Soquiquillo, saquillo. Yo no sé lo que me pasa con vos. Soquiquillo, saquillo. Y yo, eh, aguante. Yo no sé lo que me pasa con vos. Soquiquillo, saquillo. Esa, vamos. Hacé Mónica Peña. A los coros. Y tengo más. Sope Susto. ¿Sabés lo que es Sope Susto? Mezcla sopesa y susto. Sope Susto. Sope Susto. Un ejemplo. Un suponés. Yo te abuelo y disculpa, eh. No. ¿Desde cuándo sos considerado? Ahora te pones en víctima. Una charla entre artistas. Porque es un caballero. Es un caballero. Es un caballero. Es un caballero. Gracias. El primer gesto que tiene en 10 años. Gracias, Sandra. Es del aniversario. Sentí. No, escuchá. Eh, es lo mismo. No, no es lo mismo. Eh, eh, ¿cómo es? Tengo otro. Eh, un ejemplo. Yo, viste, dejo a mi novia embarazada. Embarazada. Entonces Sope Susto. Ah, claro. Y así. Eh, ¿cómo es? Sope Susto. Uh, uh, Sope Susto. Uh, uh, Sope Susto. Así. Eh, señorita, me algo. Sabino. Mario Sabino. No cambia de vida en toda la canción. Y el tono. Así que con una nota va a alcanzar. Con el acorde al canto. Este, ¿hay algo nuevo tenés? Una cosita nueva para... Estamos en tanda, ¿no? Bueno, para amenizar la tanda. Eh, algo nuevo. Mirá vos a ese hombre. Que dice esas cosas a esta hora de la mañana. Apenas cortina. A ver, vos, me ensayó una obra nueva también. Miráte algo. Pero, ¿sabés qué? Mira, yo las saco por el culo, me salen las obras. Ay, bueno. Ya no sé lo que me pasa con... Bueno, ya... Me bujo todo al carajo. Qué linda es esa. Qué linda es. Escuchame. Agarré todo mal los acordes, porque no los sé tocar. Sentí, mija. No vas a poder irte. Vamos a hacer una cosa. Sí. A las 10 menos 10, sí, porque ya empezaron a llegar. Se inundó la computadora. Puerto Poyones, a Puerto Poyones. Es joder cuando te piden clásicos. No, para nada. Me encanta. De hecho, vos sabés que Liza Minnelli... La fui a ver a Liza Minnelli en diciembre al Palace, en Nueva York. Porque una puede. Y fuimos con Javier, con mi novio y... Uy, dijo nombre. Y... Entonces, este... Dijo... Lo que pasa es que además es una emoción compartida. O sea, el clásico es un clásico porque la gente lo convirtió en un clásico. Que le gusta hacer clásicos que la gente paga por ellos. Gracias, co. Gracias. Soy lo mismo. Acá, si no habla inglés, tijolé. Somos dos, Rubén. Aguante, José Luis Suárez. Así que te gusta. Y ahora estás... Bueno, estás en el Maipo. Estoy en el Maipo haciendo clásicos. Pero espérate, ¿qué día estás? Estoy los martes. ¿Vos sabés qué era? Viste, te gané. Socio. Viste, te gané. Está mi socio escuchando. Ajá. Te gané. No está escuchando, está durmiendo. No, está escuchando. No, no, no. Está en el hotel, está escuchando. Porque tenía que hacer una cosa para... Tenía que trabajar. Te gané. Martes. Era martes. Y le digo, vamos a ver a Sandra. Es mañana. Le digo, es hoy. Ah. Ya, más que es hoy. Eran... ¿A qué hora es? Bueno, el martes, a las nueve y media. El martes venís vos a verme a mí, y el jueves voy yo a verte vos. ¿Hacemos así? Hacemos así. Pero quedamos. Quedamos. En serio. Y vamos con... Vengan y te con Mechi y Amparo. Dale. Les mandamos un beso a Mechi y Amparo. Mechi y Margalot. Mechi está divina en la radio. Está trabajando así a la tarde. Yo la escuché. No te puedo creer. Está a sus anchas, ¿eh? Impecable. No, no. Sí, me parece periodista deportiva de toda la vida, la verdad. Mechi. Y hablan, y es interesante porque hablan de todos los deportes, lo cual no es poco, porque generalmente en la radio, digamos, el tema recurrente, obviamente, es el fútbol, que está bien que sí sea, pero con la mechada de Mechi... Ay, qué bien que... ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! Mechi te mecha. ¡Qué me locura! Con Mechi no se habla de todo un poco. Se habla, obvio, de las leonas y de tenis y de todo. Sí, el otro día Fantino le preguntó, no me acuerdo, sobre qué era y ella... Pero una cosa complicadísima que dije, ¿cómo le va a preguntar de esto? Y ella respondía. Le mando un beso enorme a Mechi, a quien conozco desde Purreta. En su tercer año tuvo el susto de conocerme Mechi. Le mando un beso, Mechi. Bueno, dale, vengan con Amparo y Mechi. Dale. Y yo voy el martes. El martes, a las 9 y media de la noche. ¿Hoy a qué estamos? Hoy es viernes. Viernes 13. Claro. Estamos en la tanda, señores y señores, con nosotros Sandra Mianovic, y cuando volvamos de la tanda, en vez de poner una canción, canta Sandra, ¿qué querés cantar? Lo que quiera la gente. Tomamos a un oyente y lo que quiera. Uno de los clásicos. Dale. Vamos. El parquimetro. ¿Tienes de leer los diarios? Los fines de semana. Así como la madre. Está la génesis de... Totalmente. Lo que se nega no se hurta. Los fines de semana. Los días de semana no tengo mucho tiempo, pero me gusta el diario. Me gusta el objeto del diario. Encantaría recibir el diario todos los días, cosa que no hago, porque no lo puedo leer, no tengo tiempo. O sea, yo no lo puedo leer en internet. No, no, no es lo mismo. No, no, para nada. No, te cuento. Mira, dice Clarín. Correr por Malvinas. Hablan los argentinos que disputarán un maratón en las islas o una maratón. Un maratón. Un maratón. Fue un anticipo de que... ¿Saranelli? ...adelantan para el 28 de junio la elección porteña. El jefe de gobierno confirmó que se votará dos veces. No. Ah, ¿a quién carajo le importa? Que Riquelme no me ensucie porque tengo más vestuario que él. ¿Quién lo dijo? Maradona, basta. Parecen dos viejas. Son dos divas. Bah, se pelean. Por ahí le doy la 10 a Messi o a Verón. Por ahí no la quiere nadie, también dijo Maradona. La camiseta no se abandona. A Messi todavía le falta salir ovacionado del monumento. Acto del campo con opositores y fuertes críticas al gobierno. Esto me llen las pelotas llenas. Padres, otras víctimas del paro docente, matan a una pareja en capilla del señor. Y no es la única. Me harta cuando ponen una. En tapa y las demás. ¿Qué? ¿Quién quiere atrás? Dolor y bronca. Juan Carlos Pagy, o Pagy, jefe de la bonaerense, encabeza el cortejo. Fúnebre del subteniente Martínez, asesinado de Nolmos. Hay un quilombo político que entre Scioli, Kirchner, y la banda de hijos de puta, y los narcos, y la bonaerense, y la federal, y la merca, y el porro, y el quilombo. Y renunció el fiscal que investigaba al gobierno. Mirá qué casualidad. Renunció el fiscal. ¿Estaba cansado? Manuel Garrido. Denunció que la corrupción goza en el país de una impunidad casi absoluta. Ah. Y renunció. Igual. ¿Qué la... Si no puede avanzar. Parece que fue la concha y le dijo... Señor, mire la puerta. Frase del día la dijo Bernardo Madoff, o Madoff, financista que defraudó a unas 3 millones de personas por 65 millones de dólares, y dijo, no soy capaz de expresar cuanto lamento mis delitos. ¡Hijo de puta! No le puedo creer. Qué lindo. Te digo, me interneció. Un por el orte cualquiera. Permiso. Le puedo... Le puedo afanar. No puedo afanar. Perdóneme. Cagó a un país entero. Uruguay tiene 3 millones de personas. Es como si hubiera cagado a un país. Algo nuevo, dice la nación, Scott, que dice... No sé, le quedó. Esa diferencia de Clarín. Bicho, algo que es interesante que nos tengamos que enterar hoy, que cortan calles... El título principal es el fiscal, perdón, en la nación. Fiscal. El fiscal que renunció porque no puede contra la corrupción. Qué cosa que haya renunciado. Policías llorando. Lloren por haberse aliado con la delincuencia, no porque le mataron a alguien. Después Crónica dice que para robarle un celular lo dejaron sin un riñón. Yo quiero recomendar un evento en el Long Tennis Club mañana, tenis femenino por una causa noble. Van a estar Gabriela Zabatini y Martina Navratilova jugando acá en Buenos Aires, en el CURT Central. Es, bueno, para la Fundación FAYAM. Vos me contabas... Es mi Asteña Gravis. Exactamente. Que es una enfermedad que ataca jóvenes entre 21 y 35 y es mortal. Es muy fuerte. Y le costó la vida a una ex leona. No, 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 gracias a Dios. Ya me empezó a hablar del pedo. Ya la mató. Te largué la vida. Yo entré en conocimiento de esta enfermedad a través de Claudia Medici, que era la manager de las leonas y con la que yo tuve oportunidad de jugar cuando éramos juveniles. Le llevo tranquilidad a la familia. Está bien, Claudia, por suerte. Es una catarata así cagada. Hace 33 años. Así que, bueno, mañana, quien quiera ir hasta el Long Tennis, de 14 a 16, también por Tice Sport, pero vayan, paguen entre 15 y 50 pesos y van a ayudar a los que están... Aparte, ver la Martina Navratilova, te diría que es una ocasión... ¿Te gustaba más Navratilova o Billie Jean King? Van a jugar con Gaby y van a jugar también contra Paula Suárez y Tarabini. Impresionante. Un show muy lindo de ver. Impresionante. Como hoy, a lo mejor no tengo la oportunidad de despedirme, porque ya en dos minutos empezamos a conversar y a tocar con Sandra. A lo mejor no digo lo del puto lindo. Si me voy por la calle y gríteme puto lindo, ¿por qué la vergüenza no es el puto? ¿Cuál es la vergüenza? La vergüenza fue que pronunció como el culo recién, en la tanda, que te miré y te dije, haceme acordar, pronunciaste algo como el horror. La tanda, no sabés la que sí. ¿Y yo dónde estaba? La vergüenza es ser un puto viejo que me olvidé. Ahora lo pienso y te lo digo, fue algo en inglés que soy... No, 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 no sabés. Debe estar confundido con alguien. No, no, no. No hablen inglés durante toda la tanda. Y lo que me calienta que pronuncia el mal en inglés. Thank you for it. Ah, sí. Fug, fug, fug. El barquímetro. ¡Buenos días! Basta de tanda. Qué cosa más antiestética es la tanda. Y me parece una estafa. Y lo comentaba el otro día con gente amiga, entre ellos Ricky Pashkus. Esa cosa de... Da la puta que te parió. Estafadores hijos de puta. ¿Por qué tienen que decir, te voy a romper el culo, pero por las dudas usa Ford. Me voy a poner vaselinas y te sangran a la concha de la hora. Y no es cierto, se ríe Zucca. Es lo mismo decir, te voy a cagar. Te lo digo rápido. Zoretes de mierda. Zoretes. Ya sé que ahora la gente de comercial de la radio va a decir, calmate, calmate, manga de mediocre. Qué cosa horrible es la tanda. Qué cosa espantosa es la tanda. Es horrible. No entiendo cómo los creativos, los genios, no se dan cuenta de que la gente cambia y a nadie, nadie escucha la tanda y a todo el mundo le chupa un huevo. En vez de hacer... ¡Eh! ¿Saliste de tu casa? ¡Qué huevo! Boludos de mierda. ¿Por qué no...? Sí, me puse loca. ¿Por qué no lo hacen escrito? Mirá qué lindo sería. Por ejemplo, es que sacás una marca de zapatos, ¿no? Sí. Bueno. Auspicia este espacio. Zapatos Scott. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué tipo de zapatos son? Despacito. Despacito. Son zapatos ingleses. Despacito. Hacelo despacito. Yo nunca ando apurado. Y por eso el zapallo me funciona muy bien. ¿No es cierto, Lani? ¿Eh? Lucas. ¿Eh? Wake up. Yo nunca estoy apurado. Y por eso el zapallo me camina muy bien. ¿Tomamos mate al pedo? ¿Eh? ¡Uh! ¡Qué lindo tema para una canción! Tengo una máquina muy vieja. Yo nunca estoy apurado. Y por eso el zapallo me camina muy bien. Bueno. 40107267. Calmate, Fernando. Calmate que te agarra cáncer. 40107267. ¿Le pedimos una canción a Sandra? Delivery. Esa voz, Juan. ¿Qué tenés que hablar? Puedo mejorarla. Lo hace con un músico. Te lo explica con una canción. Decí, Juan. Yo soy de boca. Puede sonar provocativo. Hay tantas otras cosas lindas para decir. Hola, buenos días. Sí. Aló. El que no sabe usar el teléfono, ese. Yo siempre me imagino que estar en una oficina y justo apareció el jefe. 40107267. Buenos días. Sandra dice mil veces lloro. Hay miles, miles, miles. Es un bodrio. Que te quieran tanto. No lo sabés. Pero enorme. No, es un bodrio porque... Chicos, si los leo todos, no vamos a poder hablar con Sandra. Pero hay miles de mails y MSN que te adoran, que te quieren de toda la vida. Sí, ¿cómo te llamás? Fernanda. Fernanda. ¿Qué querés que cante Sandra? Toca allá. Eh, y puedo tocar en eso de una. No parece que vamos a terminar con ese. Ah, bueno. Y entonces, soy lo que soy. Soy lo que soy. Bueno. Perdón, perdón. Señora Mianovich. Señora Fernanda. Son las 9.30. Sheraton. Debe dos segundos. 9.30. Es la hora. Sheraton. Señoras y señores, deben las... Las señoras y señoras, las señoras que estén por Sheraton Retiro, la misión, ya mismo, las primeras tres que toquen al señor de la galera, y esto lo tendrán que probar con el celular, llamando aquí al 4010-7267, al que toque, las tres primeras que toquen al de la galera de la puerta, se ganan spa, un té en el lobby y un almuerzo en Cardinale. One, two, three. Cuando empiecen a llamar, me lo dice, 4010-7267, las tres primeras, debe estar María José Gutiérrez. Relaciones públicas de Sheraton Hotels en Buenos Aires, ahí para atestiguar. Hoy hace de escribana María José Gutiérrez. Atención, se va el primer premio, la primera que toque al hombre de la galera, se lleva el día de spa para dos chicas. Corriendo entonces, ya deben estar todas las muchachas cerca del Sheraton, Buenos Aires. Y el de la galera, que no lo sabía, debe ser el de spa. No lo sabía, no, no, no. Acoso. María José Gutiérrez dijo, invéntenlo ustedes, pero tiene que ser algo físico. Pobre el chabón de la galera, cuando vea millones de mujeres corriendo hacia él. O sea, ya, no, no, escucha tanta gente. Se pesuta. Se pesuta, ya ve yo. Cuarenta, diez, siete, dos, seis, siete, llame si usted está tocando al señor de la galera. Cuarenta, diez, siete, dos, seis, siete. A la one, a la two, a la three, démela si está ahí, ¿no? Cuarenta, diez, siete, dos, seis, siete, para ganarse los premios Sheraton. Está por cantar Sandra Mianovich. Si usted la quiere ir a ver a Sandra B, está cantando, sí. ¿A dónde? Esa otra canción mía. ¿A dónde? ¿A dónde? Está cantando en el Teatro Maipo los días martes, ¿verdad? Así es. ¿En qué horario? A las nueve y media de la noche. Veintiuno a treinta, Teatro Maipo. ¿Todo mayo, junio, qué estamos? Todo marzo. Todo marzo. Sí, buenos días. Sí. Buenas tardes, ¿estás atrapando al hombre con la galera? Sí. 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 Necesitamos tener testimonio de esto. Pásanos con el hombre de la galera, por favor. ¿No hay una niña de anteojos esbelta, alta, muy elegante, con cabello marrón? Bien. Bien. Pregunte, a ver, María José Gutiérrez. Esta chica tiene menos energía que... Bien. ¿Es cierto o no? Era mentira, no estaba bien. Ok. Chamucho. 4010-7267, la que toque al señor de la galera, las tres primeras ganan premio. Escuchemos a Sandra, que se ordenen las mujeres, 4010-7267. Pueden hacer lo siguiente. Que llamen, toma el número y las rellamamos. Toque al señor de la galera en el Sheraton, las primeras tres se ganan premio. Ahora sí. Soy lo que soy. Dios mío. No se puede, soy lo que soy. ¿Es muy difícil de cantar? No. Es una canción que necesita por ahí un entorno musical con una banda, con un poco más de polenta. No es para la guitarra, digamos. No es para la cosa intimista. Estas mierdas son los micrófonos. Que no la puedo ver bien a Sandra. Cuando fui a ver La Call of All, La Jaula de las Locas, en Nueva York, en el, para el, la última canción antes del entreacto, es cuando él se saca la peluca y empieza a cantar. Yo no, no, no vi La Call of All. Está buena, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Se me depiló el ojete automático. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. Tengo la grabación, tengo el disco, pero no lo vi. Bueno, ¿qué otra? Dice Mil veces lloro. ¿Tarimas a Mil veces lloro? Sí. Vamos con Mil veces lloro. Bravo. Vos sabés que yo tenía un amante, del cual me enamoré, pero profundo. No, sacame esta mierda. ¿Cómo estás, Peña? Oh, el oso. Bueno. Es que me gusta la cosa simple. Sacame. Yo tenía, yo me enamoré, pero un metejón, esos metejones, de un bailarín del Colón. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Carlos Trunski. Gran amigo mío hoy en día. Gran coreógrafo, un talento increíble. Esto te estoy hablando del año 83. Y yo lo veía tomar el tren en la estación de Martínez. Un día voy caminando por la calle y veo una cosa, era, es muy parecido a Natalia Kinski. Tiene esa cosa así, hombre, mujer, y veo este, yo tenía 19 años, y yo tenía 16, y yo tomaba el tren a esa hora, a las siete y pico de la mañana. Era de noche en invierno, y veo hasta apariciones, ojos verdes, pelo lacio, y me enamoré. Y empecé, ese día yo no estaba tomando el tren que me correspondía. Era, entonces, porque estaba llegando tarde, yo enseñaba inglés en Icana en esa época. Le dije, fui a lo de oficina de Blanca Arasi, a decirle que yo no podía tomar más ese curso. No. Te juro por Dios, todo por vos, Carlitos Trunski. Para tomar ese tren. Para tomar el otro tren. Esto un día lo voy a traer a Carlos. Meses tomando ese tren y lo miraba y no me daba pelota. Pero de loca. Insistió. Y fuimos amantes seis, siete meses, pero una pasión increíble. Peter McFarlane nos dejaba coger en su casa, me acuerdo, porque yo estaba en pareja, con Marcelo Bonelli, que no es el periodista. Es el de las guampas. Y bueno, una pasión increíble, pero increíble. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando, ¿viste que cuando estás enamorado de una persona o tenés esos metejones, siempre lo asociás con una canción? Todos los días que viajaba en el tren, en esa época había Walkman con cassette. Claro. Y yo escuchaba, tengo una manta peruana. Ah, ah, sí. Te tengo en casa conmigo. Pará, pará, pará. Me puedo llegar a morir, eh. No, no la sé tocar. Bueno, querida, aprendé. Capela, capela. Matalo. ¿Cómo era? Te tengo en casa conmigo. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Constituta. No, lo que pasa es que, bueno, son como 20 discos grabados, ¿viste? Entonces es 20, por lo menos por 10, son 200. Y, este, y no, uno no canta 200 canciones, uno no tiene en el repertorio 200 canciones. Igual dentro de toda la época de Carlos Trunski te escuchaba, todo, todo el amor. Tenemos Sheraton. Vamos adelante, gente de Sheraton. ¿Estoy ahí? Vamos. Rodolfo, ¿vos sos el de la galera? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Tenés tres mujeres tocándote? Tengo tres mujeres tocándome. Pasame con la primera que llegó. Paso con la primera. ¿Cómo te llamás? What is your name? Hola. Hola. Sí, ¿tu nombre? Ana Belén. Ana Belén. ¿Está ahí María José Gutiérrez de RRPP Sheraton? Sí, acá lo mío, muy bonita, como dijiste. ¿Viste lo que es? ¿Fuiste la primera en llegar, María Belén? Sí, Ana Belén. Ana Belén, te ganaste para vos y tu pareja, hombre, mujer, marica, lesbianas y pelicós que con Antonio Gazaya, un día de spa para dos personas en el Neptune del Sheraton. La número dos. Gracias. Chao. Número dos. La segunda en llegar. Sí, ¿tu nombre? ¿Qué tal? Soy Marcela. Marcela, te ganaste una comida o almuerzo para dos en el Cardinal, ¿eh? Qué lindo. Muchas gracias. ¿Y la tercera? ¿Y la tercera? ¿Qué pasó? Marcela. Hola. Hola, ¿tu nombre? Vanina. ¿Cómo te va, Vanina? Muy bien. Qué lindo sentirme Susana Jiménez un ratito. Bueno, más ligada. Muchísimas gracias por el premio, me encantó. Te ganaste, ¿qué le toca a ella? ¿El té? El té, el tetazo, el tetazo, el tetazo en el lobby lounge del Park Tower, que es increíble. Y si vas hoy, voy a estar yo tomando el té porque tengo una cita con este... ¿Con quién? Con el señor Pepe Leayev, así que ahí voy a estar tomando el té. Ah, bueno, voy a entrar a venir hoy a la tarde, entonces. Te mando un beso enorme. Un beso enorme para todos ustedes. Pasame con María José Gutiérrez. Dale, te lo paso. Besos, gracias. Chao, chao. María José. Hola. Salió. Salió. Me decía, a vos te parece, me decía hacer eso, va a ser un quilombo. Le digo, va a salir, va a salir. Va a salir bárbaro, salió espectacular y las chicas están súper contentas. Así que gracias a ustedes también. Pero por favor. Bueno. Cuando digo Sheraton, ¿qué se dice? Mi casa. Porque una es así. Chao María José, un beso grande. Un beso grande. Ahora voy para allá y tomamos un desayuno. Te espero. Genial. Un beso grande. Chao, chao. El socio, que debe estar en nuestra habitación, te mando un besito. Me ponote, me pongo así. Sí, porque yo estaba pensando en eso. Bueno, pues uno tuvo un pasado, 46 años, que crees que te vio en una caja de... No, se puede. Bueno, ¿qué hacemos? Una más. Que Sandra cante de Cambio de Planes. ¿Nadie nos vio, dice? ¿Qué es eso? Nadie nos vio. Es una canción que está en Cambio de Planes. Dice Fabi... En la puerta. Fabi de Escobar. Y les recordamos que Sandra está todos los martes en el Metropolitan... En el Maipo. Perdón. En el Maipo. En el Maipo. A ver, ordenémonos, Doña. En el Metropolitan estoy yo. ¿No se acuerda? ¿Eh? Sí. Y en el Maipo está Sandra. Los martes a las 21.30 horas. ¿Cómo se llama? El show. Clásicos. Solo clásicos. Ah, mira, qué bueno. Solo clásicos. ¿Y qué cantás? Y eso. Eso. Por ahí... No, alguna picardía me mando porque por ahí... Humor inglés. Esa es la que yo, Sandra, perdón. Es así. Por ahí canto alguna que no es tan clásico. Y obviamente quedan clásicos en el tintero, lo cual a la gente mucho no le gusta. Claro, porque no, no, son demasiados clásicos. Y claro. Le dedicamos un tema a nuestra gran amiga, que es mi hermana, Elsa González. Pero, por favor. Elsa González, rectora del Colegio Northlands. Y nuestra gran amiga Gonchi, para los amigos. Te amo. Vamos a dedicarle uno, Gonchi. ¡Bravo! Esperate que se me hace muy difícil. Estoy tan emocionado y contento que se me mezclan las cosas. Estamos con mil cosas. Le dije un secretito a Scott, porque acá está María Elena Rinaldi. Le mando un beso a Susana Rinaldi. Enorme. ¿Sabes lo que me pasó un día hace poco? ¿Les interesa lo que cuento o dejo que hable, Sandra? Sí, sí. No, no, cuéntale después. Porque este es mi programa, querida. ¿Te mostré los aros, señor director? Un día estaba en el Sheraton de... Qué bonito tu anillo. Gracias. En el Sheraton de... No, en el How Holiday Inn de Rosario. Y yo escribo los viernes, la contratapa... Los viernes escribo la contratapa que sale dos sábados en el Diario Crítica. Y estaba ahí, pues estaba haciendo función, y la empecé a escribir un viernes a las 5 o 6 de la tarde. Y para escribir, siempre elijo un solo artista. Si no, me mareo. A veces toquina, no sé qué. Y la elegí justo a Susana Rinaldi. Ajá, ajá. Y estuve escuchando una de las canciones de ella que más me gustan, que es... Se llama... Ay, qué vieja estoy. ¿Cómo se llama? Susana. Rinaldi. No, que dice... Ay, Dios mío, Peña, volvé. Que me dice... Llega. Puta, ¿cómo se llama? Espera, yo soy una mujer grande. ¿Cómo se llama? ¿En el teléfono no la tenés? ¿Cómo dice? ¿En el teléfono no la tenés? Sí, pero no tengo el teléfono. No, 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 no. Es que dice todo y todo siempre... Es una canción que da mucho... ¿Quién es? ¿A pesar de todo? ¿Mónica? A pesar de todo, tu madre. A pesar de todo. A pesar de todo. Me la he hablado. Bueno. Terminé la columna con A pesar de todo. Y me inspiró mucho en los últimos párrafos. Era como que iba... Taca, 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 ta, taca. Y las ideas, y el remate, ta, 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 Juan, que es escritor. ¿Qué? y el bicho, me entenderán es muy, las últimas cuando rematás así y siempre estamos con mi socio y le grito, salió me fui a bañar, nos fuimos a hacer la función y al día siguiente bajo a almorzar, quien estaba en la mesa al lado yo nunca en mi vida había hablado con ella me había venido a ver al teatro y era la primera vez que la veía y entonces hice lo que se hace siempre el señor Rinaldi se paró, le aplaudieron y me dijo que un día me iba a llamar para tomar algo y entonces cuando la veo me quedo así y ella me mira, se para y me da un abrazo y yo decía, pensaba no le voy a contar porque va a pensar que le estoy mintiendo claro, claro, claro no, no, no iba a pensar que estaba mintiendo no, pero es que se sigue el cuento me siento ahora vos que pensabas esto es un té en el Sheraton me siento y yo no podía, estaba así y ella hablaba, ella hablaba, hablaba y me dicen me dice mi hijo que vos tenés un personaje que con mi nombre le digo, sí, Mariana Rinaldi que es en honor le digo a las dos tortas más grandes que hubo en este país Mariana Rinaldi María Elena Walsh le digo y vos le digo, es así ese cago de risa y me digo para mí es un honor y me jode mucho que la gente no entienda mi sentido del humor y que que sienta que esto es una ofensa claro es un horror o sea cómo puede ser yo lo hago justamente para que la gente deje de 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 mirar la sexualidad hermosa y hay que hacerse cargo y es así si no qué vamos a hacer bueno nos reímos nos reímos nos reímos y le digo te tengo que decir una cosa ya que estamos hablando tan en carne viva y estaba el diario claro y le digo mirá esta contratapa le escribí ayer con vos mirá mirá y me dice me estás cargando le digo Javier sí o no sí me dice la escribió y entonces le digo y bueno y el final le digo fue con a pesar de todo ah me dice firmá me la y si la firmé y le digo bueno y ahora cántamela wow me la cantó acapella claro cómo canta esa mujer pero no sabés lo que lloraba yo sí estaba Rudy Chernikov casi diván y con el sol no eh quién más estaba quién más eh cómo se llama esta gran actriz que hizo Fernando no te vas a dar nada bien bueno me voy Diego el carrero ¿qué hizo? ¿qué hizo? si somos matrimonio ¿cómo se llama? querido esta que fue nunca se acuerda nada nunca se acuerda nada la que hizo el zoo de cristal con Laura Novoa la matrona que hizo esa matrona que ya no es tan alta pero en el escenario siendo esa matrona se veía de cuatro metros me sale Mabel Manzotti y no es Mabel Manzotti no ya sé cara redonda gorda rubia me hiciste mierda sí rubia ¿cómo se llama? como yo cara redonda ¿cómo? ¿viste? que canta ¿viste? no ¿canta también? no ¿de quién hablas? si me salía el nombre te lo diría no qué amada Amanda auspicia zapatos Amanda ¿cómo se llama chicos? por favor es una gran Claudia la pacó muy bien ¿quién la adivinó? alguien oyente ¿quién la adivinó? hola cortaba ¿y por qué me ponen esta canción? de que salió el nombre bueno Claudia la pacó y en bueno yo lloraba como un marrano con esa intensidad insoportable que tengo de puto y en eso cuando termina de cantar cuento que juro que no hablo más me suena el celular y atiendo hola ¿Fernando? ¿Fernando? ¿Lays Aminelli? ¿quién es? Virginia en ochenta Virginia le digo ¿cómo te va? bien me dice le digo mira estoy justo acá en Rosario estoy re emocionado porque estoy acá en una mesa con Claudia la pacó y Susana Rinaldi me dice yo estoy en la mesa de enfrente pelotudo te estoy mirando no es lindo el cuento vieron soy pesada pero vale la pena tenemos una tanda pendiente está Sandra Sandra Rinaldi casi digo está Sandra Sandra con nosotros si la quieren ir a ver está en el teatro Maipo todos los martes hay mucha gente dos o tres ya vi por acá que pispé en la computadora que dicen Sandra no tengo guita para ir a verte podés darme dos entradas y hay mucha gente que realmente no tiene plata así que hoy yo me hago cargo si bueno las podés dar vamos a dar dos para Sandra dale dos para mí para el diálogo de una prostituta con su cliente y dos para cómico que te parece me parece pero bárbaro él es el productor ejecutivo de cómico pero yo dispongo de su plata porque es mi esposo así que dos para Sandra dos para para el diálogo de una prostituta con su cliente con el señor Fernando Peña y dos para el cómico con Juan Reyes Rock homenaje en Breitman ahí va me siento mal que no puedo regalar nada y dos entradas para ir al departamento de Juan y pegarse un tiro a las bolas tenemos la última tanda y se viene el gran final Sandra cantando Puerto Poyenza y una sorpresita María Elena Rinaldi que le que tal María Elena se puso se puso se puso se puso me emocioné tengo una chacarera compuesta por mí que se llama Huevo Huevo y a mí me gustaría mucho que la escuches en el musical esquizopeña la cantábamos ¿qué haces Lete? ¿es con sueño? despertate carajo se la ponemos un poquito ahora Sandra va viene va queriendo esta técnica esta técnica de mierda estaba anunciando que la hacías después de la tarde vamos huevo huevo esa carajo vamos la torta argentina de norete a sur me recorrí toda la viña del señor y mirando comprendí que no hay victoria sin dolor llegó la hora de parir un continente de overol y que grite la partera que te suele bien varón en un vuelo a la carga compañeras María Elena las espera con agua huevo y chacarera que la lucha comenzó vamos mi torta querida la mujer ahora domina pasa la pico del oro y vanos todas al fogo cazar a pico del oro y vamos todas al fogo es fundamental la pico del oro no puede haber un hogar sin pico del oro es lo más importante que tiene que haber en el hogar lo digo yo arregla todo la pico del oro se voy a morir invertí comprate una pico del oro se voy a morir ay dios mío no me pueden pagar por esto no me pueden pagar la plata que me pagan para venir a cagarme de risa ay dios mío ya voy ya voy es la promo escuchala todo el fin de semana porque fuiste a la promo directo es la promo sí por favor el parquímetro el parquímetro son las 10 de la mañana en punto y nos tenemos que despedir la vergüenza entonces es decir brownie no lo dijimos todavía si me ve por la calle gríteme puto lindo porque la vergüenza no es ser puto la vergüenza es decir brownie como dice Juan almirante brownie 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 bueno quien se va a ver a Sandra 4010 entonces lo hacemos por teléfono para Sandra 4010 7267 teatro maipo martes 2130 este martes te voy a ver palabra de honor y después el jueves vení con las chicas con mechi y amparo le mandamos un beso a mechi y amparo a dos queridas amigas mechi margalot y amparito amparo no hay muchas amparos chicos para que sí para Sandra vamos 4010 7267 vos sí para ver a Sandra hola tus últimos tres 481 481 y tu nombre Alberto yo te mandé a Sandra pero que quiere decir a ver cómico Sandra o yo la verdad porque a lo mejor claro para ir a verte a vos puede ser fernando cómo no 481 ahora el otro gracias dale vamos ahora vamos ahora sí para Sandra vamos los que ganen que dicen su nombre y su nombre de documento van a la función correspondiente a la boletería con su nombre y nombre de documento qué querés cómo te llamas yo hola no porque quizás dicen piensan que se quedan en línea con producción y no no se quedan en línea con producción no no se quedaron ya quedan anotados para la función ¿cómo se llamaba este hombre? hola 481 ya va Alberto 481 ¿lo notás vos? va esta noche sí claro vas esta noche al teatro al Metropolitan a ver diálogo con una prostituta con su cliente hola hola sí ¿cómo estás? ¿qué vas a ver? ¿a vos o a cómico? no estamos con Sandra ya las mías se dieron ¿querés cómico? sí dale tus últimos tres sí te des unas siete no te sientas mal Sandra va a haber millones de personas diciendo la puta madre justo yo lo que no me enganché tu nombre Tamara 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 el jueves que viene bueno jueves que viene 23 horas en el Paseo de la Plaza Alberto es hoy Alberto es hoy Alberto vos sos hoy y bueno dale una para Sandra ¿también Sandra? Tamara cuánto dice hay miles por mail miles por mail sí hola hola sí soy Mariana ¿qué quieres ir a ver? bueno quería Sandra te vas a ver a Sandra Sandra sí sí quiero Sandra quería Sandra vas por dos a ver a Sandra miles de mails gracias por tener Sandra al programa hazme uno para abajo Deneide Mariana 165 165 pregunta para Sandra tengo grabados para Sandra chicos ya voy voy ya les juro que voy ya tenemos me contaron que bajo el asfalto existen no me puedo acordar el nombre bueno si quiere estaría bueno se llama me contaron que bajo la falto gracias Sandra singular se la canté en en una serenata mi señora el día anterior a casarnos hace ya 17 años hace ya 17 años y me estás haciendo emocionar acá sentado trabajando cuando la entonaste realmente te agradezco mucho impresionante Marita la negra quiero entrar y mire para Sandra María Fernanda pero es hora ¿dónde está este hombre que no es off chicos un perro suelto en Europa pero Europa es enorme ¿dónde está? en España Barcelona y se pone loco ¿no? cuando me paso y lo bien que hace porque esto no se hace la verdad que no se hace pero bueno viste yo me caracterizo por hacer cosas que no se hace vamos a hacer bueno mamá vení vengan vengan así hacemos el pase ¿quieren? sí, sí vamos a hacer el pase un poquito porque si no se lo dedicamos a Andy prometimos todo viste y no hacemos nada seamos re demagógicos no hagamos eso ¿cómo andan chicos? bien todos vienen acá preparándonos se enoja se enoja Andy no, no se enoja a Andy le cantamos porque él está cerca de Poyenza así que se lo cantamos un poquito Cayetano decí la verdad ¿qué te dice? sáquenlo a peña a la 10 de la concha no, y menos menos con este tema hasta el lunes chicos gracias gracias Sandra de nada ¿cómo la despedimos a Sandra? gracias es Sandra gracias es Sandra gracias es Sandra gracias pa 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 la gente no lo diga yo 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 buenos días gracias 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 Gracias.